Ya estamos al aire. Buenos días a todos, en nombre de Dios, la Pacha y la Comuna de Ollagüe. Damos inicio a la sesión de Consejo Municipal, sesión número 16, con la presencia del concejal Jan Ramírez, señora concejala Julia Pizarro, concejal Díl Vicentelo, concejal Luis Cutipa, concejala Crenz Salinas, y el concejal Edwin Guaita. Vamos a proceder. Espera un minuto. Concejala... Bien, vamos a esperar un poco que se ausentó la concejala Crenz Salinas. Sí, pero pida permiso, por último, para no hablar concejal en vano. Bien, vamos a iniciar el primer punto con la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a los correos de cada uno de ustedes, para que se puedan pronunciar si hay que modificar algún punto o agregar algo. Ahí les cedo la palabra a concejales, concejalas. Bien, entonces, como no hay ningún pronunciamiento, procedemos entonces a la aprobación del acta de la sesión número 15, sesión ordinaria. Concejal Jan Ramírez, apruebo, alcalde. Concejala Julia Pizarro, consejal Díl Vicentelo, apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa, apruebo, presidente. Concejala Crenz Salinas, apruebo, alcalde. Concejal Edwin Guaita, apruebo, presidente. Con el voto, presidente, se acuerda, se aprueba la sesión ordinaria número 015. Acuerdo número... Acuerdo número 089, señor presidente. Señoras concejales, 089. Gracias, señor secretario. Vamos a proceder también a la aprobación de la sesión extraordinaria número 03, en la cual se tocó el único punto que era la publicación de los lugares de propaganda electoral para la próxima votación por la Constitución Política de Chile, la cual fue enviada también a su correo para que puedan hacer algún comentario, si tienen alguna observación. ¿La extraordinaria? La extraordinaria, la sesión número 15. 15. 15, sí. Gracias. Disculpe, la extraordinaria, la 03. Ah, 03. 03. La extraordinaria, la 15. La extraordinaria, la 03. Ya, gracias. Sí. Bien, no habiendo pronunciamiento, procedemos a la votación para la aprobación de la sesión extraordinaria número 03. Concejal Edwin Guaita. Aprovo, presidente. Concejala Karen Salinas. Aprovo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Aprovo, presidente. Concejal Dirk Vicentelo. Aprovo, presidente. Concejala Julia Pizarro. Aprovo. Concejal Dirk Ramírez. Aprovo, alcalde. Con el voto, presidente. Aprovo, sesión extraordinaria número 03. ¿Aguardo número? Acuerdo número 090, señor presidente. Señores concejales, 090. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 2, que corresponde a la cuenta del alcalde. Sostuvimos una reunión con el Comité de Supervisión de la Planta Híbrida de Ollagüe, en la cual participa gente de NEL. Gente personal de Labra, personal de la Ceremi de Energía y el municipio. En esta ocasión me acompañó el concejal Dian Ramírez, en la cual, no se aprecia bien a ir, pero nos entregaron un programa de la habilitación de la planta. Se le informó ahí al agente de la supervisión que habíamos reparado el motor, por lo tanto, ellos nos entregaron este programa, en la cual, ya para, a fines de junio, debieran tener habilitada la planta eólica, incorporado también la conexión hacia el motor generador que tenemos ahora. Por lo tanto, esperamos que esto se cumpla. Es el programa que enviaron, se lo voy a enviar a su correo para que lo tengan. Así que debería repararse la hélice y venir personal técnico a esta reparación. Bueno, estamos haciendo unas gestiones con un representante del IPIGAS, el señor Javier, para que en Oyahué se pueda tener un acopio de cilindro de gas, y para que algún emprendedor de acá, de la comuna, pueda quedar habilitado para la venta. Por lo tanto, ahí está la disponibilidad, está el señor Alejandro de Fomento Productivo, haciendo la gestión con los emprendedores, para que puedan sacar la certificación CEC, y también tener la patente para la venta de gas. Así que esperamos contar con este servicio. La misma empresa se encargaría de transportar los cilindros acá a la comuna. Va a ser una venta autorizada y con todos los temas de seguridad que involucran. ¿Cómo se llamaba el representante del IPIGAS? Javier. ¿Javier? Sí, Javier Dama. ¿Pero cuál es el apellido? ¿Y de qué área es? Antofagasta. ¿A Calama? Javier Antofagasta. Justamente acá viene Javier, pues. Javier. Acá viene Javier. Javier de IPIGAS. Javier, toma asiento, por favor. Esto es lo que le... Sí, toma asiento, Javier. Me da un minuto, de ahí le doy un poquito la palabra. Sí, Javier. Muchas gracias. Ellos son del IPIGAS. Ah, ok. Ahí le vamos a hacer la consulta una vez terminando la exposición. Hola. También se participó en la cuesta pública del gobierno regional. Ahí principalmente indicaron ahí los fondos que debieran llegar al gobierno. Hay fondos del Fondo Nacional que se distribuyen a nivel nacional. Hay unos fondos del litio. Hay unos fondos del Royalty Minero, disculpen. Y hay otros fondos de recursos. En el 2024 deberíamos tener, bordeando los 200 mil millones de pesos. Y en el 2025 los 250 mil millones de pesos. Por lo tanto, hay un buen presupuesto, pero esto netamente se puede obtener financiamiento con la formulación de proyectos. Así que eso se lo voy a compartir igual que tengan los montos que tiene la región para invertir. Se hizo la reunión con el COSOC, con el Consejo de la Sociedad Civil de Ollagüe, en la cual participaron alrededor de siete agrupaciones o representantes de las distintas instituciones. Y donde se les entregó también la cuenta pública, un resumen de la cuenta pública, la cual fue aprobada, y ellos también se pronunciaron respecto a qué quieren que nosotros abordemos como proyectos, como consejo, como municipio. Principalmente se abordan al tema de tener espacios públicos, de entretención para los niños, para los jóvenes. Otro tema es tener implementado y habilitado todo lo que es implementación y artículo en posta. Y también la representante de los adultos mayores, el tema de su sede social. Así que esos son los principales focos que ellos pidieron invertir este año, 2024, 2023, 2024, de acuerdo a la reunión que sostuvimos con ellos. Con la empresa, con las consultoras Huella Local, con la Fundación Huella Local, se ingresó ya el tema de la solicitud para que aprueben el alcantarillado, la parte sanitaria. Así que estamos esperando a esa resolución para seguir avanzando en lo que corresponde con este proceso de emergencia que tenemos para habilitar las cámaras de reja, para habilitar el tema de la habilitación en la planta de tratamiento. Así que esperamos que salga bien la resolución lo antes posible. Así que hay que hacer algunas gestiones ahí netamente con la serie de misalud. Diversas instituciones ahí, PDI, Carabineros, la delegación, municipios, participó en la comunidad indígena de Puccio. Se cerraron algunos pasos fronterizos no habilitados, no autorizados. Por lo tanto, ahí se hicieron estos cierres que estaban, una actividad que estaba comprometida o planificada ya del año 2022. Y recién se pudo ahora concretar el cierre de estos pasos habilitados. Una delegación de la municipalidad participó en la 33 reunión del Comité de Integración del Norte Argentino y el Norte de Chile. Ahí participó nuestro administrador municipal y también fueron partícipes la concejala Karen con el concejal Luis, según la información que tengo, participaron en reuniones con comisiones temáticas ahí que pudieron abordar y ahí a lo mejor nos pueden retroalimentar algo malo la representación que participó en esta actividad. Esto fue en Jujuy. Por mi parte, participé en la Serena en una asamblea de la Asociación Chilena de Municipios, en la cual ahí tuve la oportunidad de conversar con el Ministro de Hacienda. Ahí el Ministro informa que se está revisando con la SUDERE algún aporte económico para zonas fronterizas. Con la Ministra Toad nos conoce como comuna netamente por ser un paso fronterizo. También estaban diversos alcaldes de otras comunas y también nuestra autoridad de ahí, entre ellas está también Camila Vallejo en esta reunión que se realizó en la localidad de Serena. También se hizo la reunión de AMRA en la localidad de Taltal. Ahí participamos con la concejala Karen Salinas. Hubieron diversas posiciones, tanto por el litio, por el área académica, por la empresa CQM, por también la AIA de Antofagasta. Y principalmente algunos acuerdos que se tomaron que, de acuerdo a la solicitud de los concejales y concejalas de la región, se van a modificar los estatutos de esta organización en la cual hay que elegir a un representante de cada comuna para que sea parte del directorio. Antes teníamos un representante, pero ahora tenemos que elegir a un representante. Una vez que se modifique el estatuto, hay que elegir a un representante para que forme parte del directorio de la AMRA. Este fue uno de los acuerdos principales que se tomó en concordancia y con todos los concejales y concejalas que participaron. Hemos tenido diversas reuniones con el gobierno regional, con los asesores jurídicos, con los analistas, con el equipo acá también de jurídicos y del CEPLAC, dado que tenemos algunos inconvenientes con proyectos que se adjudicaron con el mandato vencido. Por lo tanto, de eso estamos hablando de lo que son los dos generadores de corriente y el camión multipropósito. Por lo tanto, al tener este mandato vencido, no se puede cancelar a la empresa. Entonces, ahí estamos en una solicitud al gobierno regional para evaluación de un generador. Estamos viendo la parte jurídica para que ellos nos puedan ampliar este mandato o solicitarle a la Contraloría que se pronuncie para ver si se puede ampliar estos tres mandatos. Así que ahí tenemos, también tenemos ahí el tema de los dos generadores, camión multipropósito, los camiones de archivos, el bus intercomunal. Esos son los que estamos ahí en trámite con el gobierno regional porque las licitaciones se realizaron después de los 90 días. Por lo tanto, ahí no podemos licitar y esto fue uno de los motivos también de la salida del director de CEPPLAC. ¿Ya? Eso sería, no sé si quieren algún comentario. Antes que me hagan el comentario, le voy a dar el paso a la gente de Ipigaz, a don Javier, para que nos explique un poquito la reunión que tuvimos. Javier, cómo le ha ido, por favor, si están amables. Hola, buenos días a todos. Buenos días, por su tiempo. Buenos días. Gracias por el espacio. Bien, bien breve. Nosotros estamos en un gran distorsión que puede llegar a cubrir lo máximo de comuna ya en temas de territorio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, en temas comunales, cobertura de la segunda región, nos falta la cobertura de Canoyahu. ¿Ya? En la comuna de Villahu. Entonces, bien breve, como le decía hasta lo que conversamos con el alcalde, es de poder tener algún espacio nosotros donde pueden instalarlo y poder hacer comunicación o poder vender. Puede estar presente acá en la comuna y lograr llegar al mejor precio posible. Eso es en resumen. Entonces, lo que conversamos con el alcalde es de poder ver una posibilidad con una persona que esté interesada en poder tener un espacio. Nosotros lo ayudamos con temas de la declaración, el apoyo generalmente administrativo, todos los temas de instalación, para poder instalar un punto de venta con toda la documentación y todo lo que corresponde en términos legales para que pueda haber de vender gas acá en la comuna. Eso es en bien breve lo que nosotros tenemos. Javier, un tema importante ahí que conversamos fue el tema de los precios. Muchas veces por la distancia que estamos, y tú me manifestabas que había alguna posibilidad de tener unos precios bien razonables aquí para la zona. Sí, por supuesto, nosotros tenemos varios canales de venta en términos de poder llegar al cliente de la mejor manera, de la manera más directa, y tenemos varios, o sea, hoy en día estamos mostrando un proyecto que se llama nuestro limpio vecino, que podemos llegar a un precio muy competitivo, ojalá similar y un poquito más bajo, que en el que se vendemos el salado. Entonces, en ese sentido, pueden llegar acá, llegar al mejor precio posible, y no vender un precio estratosférico y que sea en realidad proyectoso para la economía. Claro, eso es una idea. Pero tenemos un canal que podemos hacer un tema idealmente, por eso queríamos venir en terreno, para ver nuestro sistema, para ver el tema de la cobertura también de señal, porque va todo integrado con las máquinas que nosotros realizamos en la frente, para hacer el control de inventario y todo eso que vaya ordenado. Esa es más o menos la idea de nuestra visita y también de todas las preguntas. Gracias, Javier. Don Luis. Buenos días, don Javier. Hola, buenos días. Bueno, igual se la lece que los visiten, es importante la visita porque no tenemos otra realidad. Bueno, lo importante es que la oportunidad que están dando ustedes se le dé principalmente a un nuevo emprendedor. Ahí tenemos varios emprendedores que ya están todavía en diferentes rubros. Si la idea es que le den la oportunidad a alguien que esté emprendiendo y que tenga la necesidad y cumpla los requisitos que piden ustedes. Eso yo solo quiero que vean este punto. La idea es que le demos pena a todos. Si hay gente que quiere emprender, tiene las ganas y ojalá que vean esta parte, que sea un nuevo emprendedor para que tengamos más emprendedores acá en hoy. Por supuesto, no, o sea, o sea, obviamente la idea es que sea una persona de acá, de la comunidad y que tenga la gana de emprender. Nosotros apoyarlo en todo lo que sea posible para cumplir con las normativas C. y bueno, pues la ONG municipal T nos lleva con la patente para que pueda estar en regla en todos los ámbitos para poder hacer un correcto comercialización del producto acá en la zona. No entendiendo que también es complicado llegar acá, el clima hay un montón de factores, pero la disposición de Norte de la compañía está. O sea, el reto está acá y estamos dando el apoyo a la persona que esté más interesada o que usted, como dice usted, en el tema de emprendedor. Nosotros le damos todo el apoyo y las herramientas posibles para que pueda interarse para comerciar. Y obviamente con ese alcalde, a lo mejor, el mejor precio posible para que sea también provechoso para la comunidad. Claro, como una opinión personal, que sea ideal una persona que prenda por primera vez para que le demos la posibilidad a más gente, a que tengamos más prender. A eso me refiero, gracias. Perfecto. Gracias, consejero. ¿Alguna consulta, Papá? ¿Aconsejera Karen? Bueno, buenos días. Bienvenido al consejo. Bueno, yo creo que para la comuna de Ollagüe es algo inesperado. Hace tiempo estamos esperando esta oportunidad. Teníamos un camión que venía de Calama a dejarnos gas cierto tiempo, después dejó de venir. A veces el valor acá en Ollagüe es muy alto. Creo que hay un gran flujo de personas que ocupan gas. Y como decía bien el concejal Luis, creo que los emprendimientos acá son importantes. Sabemos que había un tiempo algunas personas que habían postulado unos proyectos. Igual la empresa Candelaria, igual presta servicios en Alto Fagasta, que también es de acá de Ollagüe, como acá no sabía. Igual presta servicios en Alto Fagasta del Viga. Era el tema de los camiones. Al mismo tiempo, como decía bien el alcalde, manejar el tema de los valores es súper importante para la población. Nosotros la mayoría de la población que tenemos es adulto mayor. Y al mismo tiempo, ahora tenemos un gran flujo de empresas contratistas, tenemos carabineros. Todos bajan a comprar su suministro de gas directamente a Calama. Así que sería súper ideal. Me hubiera gustado que no había escuchado en el WhatsApp de momento productivo el tema de qué se estaban buscando emprendedores. Alcalde, no se podía preguntar, pero pasamos directamente al punto de litiga. Pero eso es... Bueno, me presento, mi nombre es Fernando Ayaneel, yo vengo de Santiago. Estoy a cargo del proyecto de litiga vecino a nivel nacional. Y hoy día nosotros, como comentaba Jair, estamos en un proyecto de valor social, donde nos estamos acercando hoy día a estas comunidades, que son zonas extremas, alejadas, y que cumplen con un cierto parámetro que nosotros definimos como zonas extremas. O sea, acá está representado claramente. Pero sobre todo a esta zona es el valor. El precio del gas que llega a esta zona, como es de muy difícil acceso, es muy alto. Hoy día nosotros estamos apuntando en este proyecto de litiga vecino y valor social a llegar a un precio igual de competitivo que podamos tener en Calama, en este caso, en este caso, hasta el Santiago. Así que el objetivo de nuestra visita es, bueno, poder conocerlos. Porque nosotros mirábamos en el mapa, a través de Street View, podíamos ver de qué se... Cómo se conformó Yahweh. Pero iría ya con una mirada un poquito más desde lo personal. Obviamente podemos hacerlo acá. Hay harta gente que debe tener la necesidad de consumo de gas. Así que, por nuestro lado, o sea, las condiciones están. Como comentaba el concejal, nosotros no tenemos una persona definida. Venimos también a ver quién podría ser un buen candidato y que esté interesado en llevar a cabo el proyecto. Así que, por nuestro lado, súper bienvenido. Tenemos que ver en conjunto, por supuesto, dónde podría ser la habitación para cumplir con todos los parámetros que nos exige el CEC. Y lo demás ya nos encargamos un poco nosotros ya de llegar con la construcción, con las imágenes, para que tengamos aquí un buen punto de venta. Gracias, Fernando. No sé si hay alguna consulta más por los concejales. Sí, bueno, buen día. Señora, con respecto al último punto que usted toca, creo que es lo importante igual, el tema de la construcción, usted igual lo apoyaría, porque me imagino que se tiene que tener una instalación más que todo segura, considerando que el evento a tratar es inclamable, es algo que quizás es nuevo, como bien dicen los demás concejales, para la zona. Entonces, usted igual también apoyaría en este caso a la persona que quiera generar este tipo de proyecto en sí, en lo que es la construcción de... Sí, perfecto. La construcción, bueno, yendo ya más a la construcción, no es tan compleja, pero nosotros apoyamos con todos los rentadores, gente que nos pueden apoyar, para que todo en regla, y obviamente es seguro también. Pero no hay problema con eso. Perfecto. Y esta idea de proyecto inicial ya la tienen definida, porque me imagino, obviamente es un negocio, un negocio tanto para ustedes como para la persona que quiera emprender, me imagino que el tema lo tienen como ya alineado con los montos y cosas así, que quizás pueda tener como en este caso el tipo franquicia que quisiera partir la persona que... Sí, pero como decía Fernando, nosotros estamos como un proyecto social. En realidad, nosotros nos buscamos hoy aquí a hacer un negocio como tal, que es un lugar a la cobertura, a la comuna, entendiendo que estamos como una zona vieja, fresca y fresca. Entonces, obviamente tiene que ser interesante, también, tener una distribución para la persona que se va a hacer cargo de esto, y un buen precio, independiente de eso, del tema de unidad o de un área empresarial, eso ya pasa un poquito más a segundo plano. Entonces, la idea de nosotros es aportar acá en la comuna, independiente un poco de los valores o de la actividad que tenemos que hacer que se maneja. Pero la idea es llegar acá con lo mejor precio posible. Esa es nuestra perspectiva. Ok, no, me refiero a lo que es inversión inicial. ¿El postulante tiene alguna inversión inicial? Hay diferentes pueblos, pero el pueblo que estamos presentando nosotros ahora que son ventas locales, hay que manejarlo. No es tanto, pero hay que manejarlo y explicarle más o menos cómo se maneja. Pero la idea es no tener un cobertura inicial. El modelo nos ayuda a hacer eso, pero eso conlleva que el inventario, como creo, está siendo forma de tenerlo por un lado digitalmente, por eso queríamos venir también para ustedes, y también las conexiones telefónicas que están en internet. Perfecto. Pero eso es más o menos bueno. Muchas gracias. Sí, sí, o sea, el modelo que nosotros trabajamos hoy, por eso nos interesaba mucho en ir, era ver si lo podemos implementar acá en términos de señal. Si es que la señal no funciona, nosotros podemos traer acá nuestro modelo, y la persona que lo opere en el fondo es gas consignado. Uno no tiene que tener un capital inicial. Nosotros traemos nuestro cilindro, traemos la masa, o sea, la carga, y la persona en el fondo se tiene que preocupar más de administrar el local que el de comprar y vender. En el fondo es como una prestación de servicio. Así que es una buena oportunidad para cualquier persona, la verdad, que obviamente quiere aprender y tenga las capacidades para desarrollar, o trabajar bajo este sistema que es poco complejo. No tiene gran complejidad. Bueno, perfecto. Se lo digo porque a eso abre el abanico bastante más a posibilidades, a personas que quizás tienen nula o cero experiencia, o muy poca experiencia. Es lo que le comentaba recién, bueno, se le entiende más ahora que es un tema más social que económico, y eso es bastante interesante. Y va a abrir realmente oportunidades para la gente que recién quiere emprender, y eso es lo que buscamos nosotros, que gente nueva también tenga posibilidad de surgir igual. Eso es lo que me voy a empezar. ¿Puedo dejar un poco? Hola, buenos días. Me pongo una pregunta. Por ejemplo, ¿se puede instalar en una casa para tener la persona que va a vender la casa? Sí, pero la normativa sé que es bien, no hay excusa, pero hay que ser bien claro con los espacios, con las distancias, donde se instala una jaula pequeña. Entonces a veces puede que se guarde el patio, y puede que no se pueda. Hay que evaluar bien las distancias de seguridad, entiendo que queremos establecer algo cumpliendo la normativa. Pero eso es súper subjetivo el tema si se puede en una casa o no se puede. Va a tener un poco de distancia, si es para los chicos, si es grande, si es bien... Realmente en el espacio, el espacio principalmente. Exacto. Puede ser en una casa, pero si esta casa cuenta en un espacio determinado que cumpla con la normativa C, se puede volver. Por ejemplo, si uno se instala en la casa y la población está al lado, ¿no hay problema? Gracias. Pero no todo depende de las distancias que existen entre los vecinos y entre las otras casas. Y hay idea también que la casa tenga acceso, la idea, por decirlo, para que pueda se entrega los vecinos. Eso es importante, pero no va a ser en medio de la casa y salga por la casa para hacer la entrega del vecino. Pero no es un impedimento que sea una casa particular. Pero lo que tenemos que revisar, bueno, que instala en el fondo el instalador 6, que es el experto, son las distancias. El metrácito existe entre el local de venta, la jaula, y la pared perimetral, la distancia de la casa, porque ahí tiene un precio permanente. Y va de acuerdo a la cantidad de siguiendo, es que vamos a dejar acá. Gracias. Gracias, señora concejala. Bien, agradecemos a Javier Fernando la visita. Está nuestro encargado de documento productivo, Alejandro, está aquí al frente para que se puedan contactar con él, para ir ya definiendo a lo mejor si hay que hacer alguna visita. ¿Él tiene ya a lo mejor un catáctro de las personas que están interesadas para que puedan revisar alguna selección preliminar, se puede llamar? Así que bienvenido, muchas gracias Javier que hayan venido, y explicarle aquí a los concejales y concejala este proyecto que es muy interesante para la comuna. Perfecto. Muchas gracias a todos, muchas gracias alcalde por el espacio. Muchas gracias Javier. Muchas gracias Fernando. Muchas gracias. Bien, todavía lo pasamos al punto número 3, estamos en la cuenta del alcalde, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Concejala, por favor. Alcalde, por el paso de los tierras de Bajos, lo que veo son los que se tienen en el 2022. Exactamente concejala. Creo que, en el que se está hablando, porque prácticamente nos cerraron un sector, van a empezar a necesitar por el otro sector, prácticamente no sé cómo se hizo la detención, pero bueno, hay uno que se hizo directamente por la comunidad de Cuncio, porque no vi ningún representante por parte de la comunidad de Cuncio, pero se hizo directamente con ellos. No, se invitó a todas las comunidades, pero el único que pudo participar fue Puccio en esta intervención. Disculpe, consejala un poquito para, ¿qué sector faltaría para? Sí, pero usted me dice que en un sector no se definió. La directora de acá, de abajo, por lo que vimos en las noticias, el sector de acá, no sé de parte del municipio, ¿qué es un sector representante? La directora de Digueco fue. Por lo que vimos en las noticias, fue el sector de, de administración de Cuncio de Costa, hacia adentro, por lo que veo. Y otros sectores acá, pero para todos, para todos, y el sector de la ley. Ya, pero usted me dice un sector puntual que no se intervino, ¿cuál? Lo tiene para yo... No, 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 Paso, no. Paso más sectores. Paso más sectores. Ya. Nosotros, por lo que estamos viendo con el tema de, de edificar. Ya. Lo vuelvo a recalcar, creo que la información no está llegando a toda la población, ya. No, no tenía ninguna información que se había citado a reunión, por parte del área de fomento productivo, si se nos había informado de la feria de las pulgas que se va a realizar ahora, pero no teníamos ninguna información de la, de lo que nos acabamos de enterar en consejo, ya. Por algo, creo que hay un WhatsApp que es del área de fomento productivo, la información se tiene que manejar para toda la, la población en general. No sé, a lo mejor la concejal, la Julia, ¿sabía? No, no tengo ni idea, porque también estuvo ausente unos días por las actividades fuera de la comuna, ya. Pero sería lo ideal que es invitar a todos, por parejo, para que todos puedan manejar la misma información y después no nos digan que, por qué andamos seleccionando solamente el área del municipio, o a veces también caemos los concejales en eso, ya. Con el tema de la salida al área de Jucuy, estuvo muy interesante el área con don Luis, nos dividimos, nos dividieron en diferentes áreas, yo estuve en el área de turismo. Llegamos a un buen trabajo, no, primera vez que participaba, y sé que se habían hecho más actividades que ellos ya tenían avanzado. Creo que tenemos que empezar a participar en estas actividades, porque se hacen, o se sacan muy buenas oportunidades, más para la comuna de Ollagüe, que quiere explotar turísticamente, o quiere trabajar el turismo, ¿ya? Se quedó en acuerdo que íbamos a sesionar todo una vez al mes. Se va a formar en una plataforma directamente donde esté toda la información turística de todas las comunas que quieran participar directamente entre Argentina y Chile, van a estar esas plataformas, y lo mismo que les solicité, yo voy a solicitar que se pueda incluir al área de turismo de Ollagüe, porque lo ideal es que ellos manejen toda la información, claro, yo como concejala los puedo apoyar, pero lo ideal sería que ellos sean los que puedan subir la documentación, o la información, o las fichas, o las actividades que se van a realizar acá en Ollagüe. Pero yo me voy a juntar con don José Arrieta para contarle cómo nos fue, qué es lo que se tiene que hacer, porque ya se nos envió la plataforma en donde tenemos que subir la información, de Ollagüe turístico, ¿ya? En el tema del AMRA, bien, como bien lo dijo usted, se excepcionó, se va a hacer la modificación, y los concejales, yo lo entendí más o menos a lo que ellos iban, que ellos necesitan como un representante por comuna, porque ellos no se sentían representados o no les llegaba toda la información por solamente los tres representantes que estaban por provincia, que le llamaban hasta ahora. Ya, lo ideal sería que cuando ya se modifique se puede elegir por parte del consejo que nos va a representar, que igual va a tener como unas sanciones, unas normas que tiene que asistir a las sesiones, así que igual cuando llegue el reglamento yo creo que hay que verlo bien y las personas que quieran participar lo hagan y nos puedan representar. Y lo otro es que hay que elegir al representante de la mesa de salud, la comisión de salud está sacando un representante por comuna, no sé quién será, dime si él era el representante de salud de la mesa de acá de Doya Güell. Sí, soy de la comisión. ¿De la comisión de salud? ¿Usted presenta la comisión de salud? Sí, ya. Hay que ver quién nos va a representar porque nos están pidiendo ya, no sé si le llegó el correo a usted, están pidiendo el representante por parte de las comunas para que puedan ya empezar a trabajar. Lo que se quedó es que se van a empezar a trabajar todas las mesas de trabajo. ¿Comisiones? Las comisiones, perdón. Todas las comisiones se van a empezar a trabajar. Yo creo que ya nosotros deberíamos también empezar a trabajar. Hemos quedado que queríamos sesionar, sesionar, pero hasta el momento no hemos podido hacerlo por diferentes formas, pero creo que ya es tiempo, es tiempo de empezar a trabajar las comisiones. Hay el representante concejala de la comuna que sea parte del directorio, tiene que presidir alguna comisión, por lo tanto no es solamente participar, sino tiene que presidir alguna comisión, cualquiera. Así que tienen que tener la disponibilidad de viajar, de reunirse con los concejales, todo un trabajo, así que hay que revisarlo bien, quien quiera postularse ahí, y lo definimos una vez que ya esté modificado el estatuto del AMRA. Gracias, concejala. No sé si hay alguien más para pasar al segundo punto. Bien, pasamos al número tres, corresponde la... Alcalde, antes que termine, con respecto al tema de la reunión con Enel, no sé si se va a tocar después en un punto, argumento. No sé si hay alguien más para pasar al segundo punto. No sé si hay alguien más para pasar al segundo punto. No sé si hay alguien más para pasar al segundo punto. No sé si hay alguien más para pasar al segundo punto, porque yo creo que, bueno, usted lo tocó como bien flash el punto, un punto que fue bastante como importante, la reunión fue bastante extensa, y también ahí no se toca otro punto importante de la reunión que no sé cuándo se irá a plantear. Ya uno es que en esa reunión también iba un, más que eran, me imagino que representantes del gobierno, a indicar que hay un proyecto más o menos para casi todas las municipalidades que les falta, que es implementar el tema de lo que es las cooperativas de electricidad. Una, ya tema que ellos lo dan como un hecho ya, un hecho real, y yo no sé en qué estado nos encontramos nosotros como Yahweh en ese tema, primero. Ya porque más que todo hablaban de ellos ya de fechas, ya más que todo fechas, para empezar lo que son las charlas y esas cosas. Y también otro tema que en él, claro, si bien es cierto, repara en sí esta planta, pero ellos siguen, primero que todo, el convenio que recalca el gerente, porque era el gerente, el que tuvimos la reunión, si otro alcalde era el gerente de NEL. Sí, por supuesto. Era el gerente, el convenio, él dice que el convenio jamás lo han incumplido, primero que todo, y que el convenio no les correspondía a ellos, más que todo. Y si uno lee un poquito, y claro, y empieza a consultar, sale la palestra que el que inició para intentar quizás cumplir esa normativa, era Minera de Labra, que después, claro, Minera de Labra le solicita el apoyo en él, es una cosa, pero creo que nosotros, claro, como municipio, y debiéramos quizás indagar más el tema, porque yo me leí el convenio que valía un convenio que es súper superficial, ya que más que todo indica que el municipio se hace cargo de la mantención, y de la operación, exacto, pero también el gerente, ya se sabe los detalles, y con nombre y todo, entonces, cuando intentamos decirle más o menos, él recalca que en aquellos años, fue el municipio quien les impuso la persona a cargo, no la que ellos recomendaban, y que lamentablemente, la planta está como, es culpa prácticamente del municipio, porque ellos proponían una empresa, mantenedora, y el municipio en ese entonces, les dijo que no, que la empresa mantenedora, debería ser esta, y con estas personas como contratadas, entonces, en sí, yo creo que por ese camino, imagínense, ya vamos a cumplir, ya más de la mitad del periodo, y no vamos a conseguir nada, quizás, porque ellos, tienen su postura bien firme, entonces, quizás sería bueno, este punto, tocarlo a cabalidad, porque, en una opinión personal, como consejo, o como municipio, si se va a pensar en externalizar algunas cosas, que es bueno, por un lado, genial, pero también hay que ver que, como municipio, quizás, vamos a externalizar, quizás la luz, y el agua, y después, ¿qué va a quedar, para quedar con el municipio? no sé, se pierde el foco, un presupuesto que quizás, de más de 3 mil millones de pesos, para no tener quizás a cargo, algunas cositas, quizás básicas, para una comuna, entonces, yo lo veo así, opinión personal, entiendo también, que quizás ellos están acostumbrados, y globalizan los municipios, y todos los municipios, como gigante, y, y, y que están a cargo de muchas personas, donde es necesario, quizás, externalizar alguno, alguno de estos, de estos bienes, pero yo lo veo bastante así, creo que se tocó el punto, muy superficial, el, 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 el gerente se comprometió, a que la próxima reunión, tenía que ser en Oyahuas, ya, y no sé si ya tendrán fechas, porque, él más o menos, propuso alguna, algunas fechas, pero yo creo que ahí, ahí, si es que, logramos tener esa reunión, no podemos llegar, como llegamos a esta reunión, primero que todo, lo otro, no podemos hablar, de cosas pasionales, porque lo pasional, ya no sirve, que hay un compromiso, que, que es algo que cuando nos prometieron, aquí, yo creo que hay que llegar con algo firme, y que hable una, una sola voz, con, con temas ya más, más métricos, con temas, más firmes, porque si no, no vamos a conseguir nada, en nuestro periodo, y que, que lamentablemente, ellos se lavan las manos, y con datos, porque se lava la mano con datos, con hechos reales, entonces, creo que, si, si vamos a ir a una próxima reunión, con ellos, y vamos a, a llegar a lo mismo, que no se han cumplido, los convenios, que no han cumplido con su palabra, vamos a quedar en lo mismo, porque el caballero, el gerente, en este caso, es firme, en su postura, le echa, le tira como la, la, la palestra, lo que es, Mineral Abra, Mineral Abra, manda un representante, que no es experto en el tema, que es algo más social, y como le digo, se van a lo pasional, más que lo racional, entonces, sería bueno, que para la próxima reunión, si vamos, tenemos que ir preparados, y si no, simplemente, vamos a quedar en lo mismo, ya, no sea alcalde, yo lo veo así, se tocó el tema, así como bastante, un toquecito, pero es un tema importante, porque es algo que cambia, el rumbo, la directriz completa, si es que se toma esa decisión, de lo que es la cooperativa, ya, obviamente, está en pañal el tema, pero ellos ya lo dan como por un hecho, ya, porque ya tienen el proyecto hecho, ¿me entienden? Entonces, más que todo, lo quieren como venir a explicar, algo externo, se entiende, pero quiero ver, o quiero saber, qué se va a hacer nosotros al respecto, porque quizás algunos están de acuerdo, quizás algunos no, empezar a comentar, porque es algo que se tiene que, una decisión en conjunto, que quizás puede darse, porque ellos tienen fecha de este año, inclusive, ya, y eso no lo tocó usted, y quizás sería bueno, no sé cómo se va a manejar, de aquí en adelante, y si tiene fecha de la reunión, que se comprometió el, el gerente en este caso, de la misma reunión, con seremia incluida, hacerla en Oyahuasca. Gracias, concejal, bien, me parece muy bien el aporte, de los concejales, concejala, porque esa es la idea, que usted igual aporte en las reuniones, y se agradece la intervención, sí, nosotros no somos una, la municipalidad no es, su función, o su rol, no es entregar energía, ni tampoco ser una PR, ya realizamos, concejal, concejales, una reunión interna, con el equipo municipal, para ver la gobernanza, de la operación, y mantención, de la red eléctrica, internamente, para que nos explicaran, porque un tema, no es legal, que nosotros podamos abastecer, a lo mejor a restaurantes, a hotelería, a emprendedores, ahí estamos en un tema, que no es legal, por lo tanto, se pretende, ya viene una segunda reunión, con toda la población, y a lo mejor van a ser, más de una, o sea, van a ser tres, cuatro, cosas de explicarle a la gente, y la gente sabe también, o sea, ya hubo una cooperativa, acá en Noyagüe, que funcionó por un tiempo, pero no se mantuvo, por diversos motivos, pero, viene el concejal, vienen más reuniones, con la comunidad, hay que explicarle a la comunidad, de qué se trata, cuáles son los, el tema legal, qué podemos hacer, y qué no podemos hacer, y no hay todavía fecha fijada, se fijó sí en Noyagüe, pero todavía no establecen una fecha, para que, se pidió que sea con el consejo, ojalá, se cumpla, y ojalá, igual, estén todos ustedes, para conocer. Alcalde. Gracias, consejala, por favor. Yo creo que acá, como dice el concejal, Jan, creo que primero tenemos que tener una reunión nosotros, porque nosotros no podemos llegar y tener una reunión con la población, sin saber a lo que vamos, entiendo que, por lo que entendiste, hacer una cooperativa, ya, creo que toda esa información, también deberíamos manejarla todos, ver lo que se va a tratar en la reunión, o qué es lo que se trató a fondo en esa reunión, como dice bien el concejal Jan, a esas reuniones siempre van personas que están encargadas de comunidades, o te cambian la persona, pero yo creo que, de una vez por todas, y con toda la información que corresponde, ya, acá en Noyagüe se hizo una reunión con Enel, cuando fue el paro, donde se unieron los concejales, y se unieron la comunidad en general, acá vino Enel y hizo un compromiso, yo creo que tiene que estar esa acta en el municipio, donde Enel se comprometió, a entregar combustible al municipio, para, a sustentar, el gasto extra que estaba haciendo el municipio, acá en, acá en Noyagüe, por la falta de la planta binaria, creo que, hay que tratar de recuperar esa información, se hizo una acta, en esa reunión, o si no prácticamente sacar la información por Facebook, yo creo que todavía debe estar la información, porque la mayoría de los pobladores la compartió, y la transmitió en vivo, me gustaría que podamos tener una reunión extraordinaria exclusivamente para este punto, para que todos estemos alineados, y todos manejemos la misma información ese día, que tengamos la reunión, tanto con Enel, tanto con la Feremia de Energía, y con, si viene el Abra, con el Abra, creo que, todos tenemos que manejar la información y ver qué es lo que se va a tratar. Gracias, gracias, consejala, bien, solamente reiterar, pasar al punto, que a esta reunión, donde se entregó esta información, que fue en Calama, fueron todos invitados, se le reiteró, solamente asistió el concejal Jan, el concejal Cutipa llegó un poco atrasado, pero esta información se entregó ya, o sea, se le hizo partícipe, y, no llegó nadie, solamente, como repito, llegaron dos concejales, y ahí se entregó la información, difícil que, que se pueda entregar otra vez, no, es factible, o sea, se va a entregar, pero ahí era la oportunidad para que ustedes participen. Alcalde, yo hubiera asistido a esa reunión, pero estaba en una actividad acá en Oyahu, y estaba en una capacitación. Me hubiera gustado estar en la reunión, pero no me podía dividir en dos partes, para poder asistir a la otra reunión. Ustedes ven sus prioridades, por eso le digo, pero se hizo la gestión. Bien, pasamos al punto. Consejal Edwin, por favor, si está normal. La respuesta, alcalde. Lo que dice usted, presidente, creo que es lo más cierto, pensé que iban a participar mucho, mucho más, concejal, porque este tema era muy importante para nosotros, porque hemos insistido tanto, en los puntos varios, creo que hay encuentros que se han participado, pero en esta reunión creo que era asistir, por lo menos, tres o cuatro concejales. Muy bien, por el concejal Chan, yo lamentablemente, como le envié un mensaje, por temas laborales no pude asistir. Se me complica un poquito el tema de los mismos, pero creo que a todos los concejales, como dice el presidente, de verdad creo que este punto era muy importante, esta reunión era muy importante, porque nosotros hemos tratado de ver en puntos varios, hemos preguntado qué está pasando con el convenio, a qué punto estamos llegando, y si no hay interés de los concejales, que realmente pudieron asistir ese día, creo que estamos mal, porque no estamos pensando en la comuna. Creo que este punto era muy importante para nosotros, me hubiese gustado participar, pero como le envié el mensaje, no pude obtener el permiso, pero creo que hay que ponerse las manos, bueno, y pensar en los comuneros, porque creo que tenemos un problema muy mirado, que es el tema eléctrico hoy en día, y de este punto, si no me necesitan solamente el presidente, va un concejal, los otros lo toman como que no hay mucho interés, en parte de las autoridades locales, entonces creo que ya para la próxima, traten de participar más los que están con descanso, los que pueden optar a los permisos. Eso, presidente. Muchas gracias, concejal. Edwin. Alcalde, tu último, tu último. más que intentar participar, alcalde, yo lo que le pido, y también a los concejales, es que estudiamos el tema, nos preparemos, y que sea como una voz, quizás, porque ir a hablar temas sociales, de verdad que la gente te responde con cosas sociales, ¿ya? Entonces, creo que ya hay que, para la próxima reunión, que ojalá se haga pronto, porque el caballero se tiene que ir a España, y él dijo, me tengo que ir a España en julio, ojalá la hagamos antes, o después de mi llegada de España, lo fue claro con la fecha, entonces, la Ceremi, que estaba igual ese momento, también, no, no intervino en ningún tema técnico, todo más que todo social, entonces, creo que con temas sociales, no vamos a conseguir nosotros nada, si es que queremos una solución real, ya les pido que nos unamos, porque no sacamos nada con ir los cinco, o los seis, y los seis vamos a comentar, no, es que fue un compromiso, que está grabado, no, lamentablemente, ellos, ese compromiso, imagina si llevamos cuantos años así, o tampoco sacamos con decir, es que la luz se corta, y la gente tiene que tener sus calefactores prendidos, porque si no, tampoco, porque ellos no, técnicamente, te explican, y te embuenan, y lamentablemente, no vamos a conseguir nada, alcalde, lo que le pido a usted, que si va a haber una reunión, de esa envergadura, que fue una reunión con gente, que quizás tiene, porque después se pusieron a pelear, por una planta, que están haciendo en Caspana, por una planta, que están haciendo en Toconce, y el gerente le sacó en cara a la niña, que pusimos 30 millones de dólares, y no los tengo, le dijo así, textual, le dijo, no los tengo, y no los voy a colocar, le dijo, te toca a ti hacer algo, le dijo, te sale más rápido, tiraron un cable desde tu garita de labra, al poblado, y nosotros te lo amplificamos, le dijo así, textual, y se pusieron a pelear entre ellos, el cierto alcalde, entonces yo veo que, solución se puede hacer, pero técnico, o sea, hay que saber, hay que saber técnicamente, qué solución le podemos pedir, porque si a ella le está dando una solución técnica, de tirarle un cable, desde la garita, desde su salida, le dijo, le nombró hasta la puerta, a San Pedro, a Estación San Pedro, nos sale mucho más rápido, pero tú no quieres, le digo así, pero tú no quieres, le digo así, ustedes no quieren, entonces, si vamos a ir a la próxima, no sacamos nada con decir, lo mismo que hemos repetido, en todos los consejos, que no, tenemos que juntar una reunión, e intervenir técnicamente, juntarnos con, con quizás CERPLA, con quizás el encargado de electricidad, para que nos diga, porque el gerente de NEL, le echa la culpa al municipio, le dice que el municipio, lamentablemente operó mal, que él, que ellos, porque él estaba, me imagino que en ese entonces, porque él se acuerda, ellos le entregaron, una empresa encargada, y que el municipio en ese entonces, dijo, no, vamos a, nosotros trabajar con esta otra empresa, entonces, entonces, no es mi culpa, dice, no es mi culpa, ya, entonces, por ese lado, claro, ya no vamos a conseguir nada, pidiendo, más encima ahora nos van a, restablecer el parqueólico, y nosotros le explicamos, por todos lados, que, se dijo que en ese entonces, la planta abastecía tres hoyagües, él lo desmintió totalmente, ¿quién les dijo eso? nos dijo así, si eso no está, nunca fue, dijo, quizás alguien lo dijo por ahí, dijo como algo, fue un tema, pero yo jamás, jamás nosotros dijimos, y lo estoy, pero, ¿cómo se llama el gerente, alcalde? Pero, el gerente, el gerente, el gerente, Fernando, ya, se presentó como el gerente general, y, Francisco, Arechaca, Francisco Arechaca, ¿alcalde? ¿alcalde? Disculpe, ¿terminó? No, y entonces, para cerrar el tema, nosotros, si vamos a ir a una reunión de desembarcaduras, alcalde y concejal, la idea es que nos juntemos a una reunión previa, que alguien nos instruya, realmente con los temarios, porque nosotros, obviamente, con nuestra investigación, vamos a llegar siempre a lo social, quizás algo técnico, pero, y el otro, que en técnico jamás le vamos a ganar, a los dueños del fondo, si ellos son expertos en la materia que hacen, entonces, nosotros tenemos que ir con una propuesta, con una propuesta real, con una, que les entregue, que esta solución queremos, porque esta, esta nos soluciona, quizás a mediano, o la mitad de nuestra, de nuestra crisis, porque es una crisis energética, lo que, lo que estamos viviendo, ya, entonces, tenemos que tener una reunión y decir, esto es lo que le pedimos, por favor, ayúdenos con esto, porque, lamentablemente, si nos pedimos que nos arreglen la planta, nos van a dejar en la misma, porque ellos se van a sentir cumplidos, pagados, pero, es lo mismo, si esa planta ya la hemos trabajado a su máxima capacidad, y no abastece a hoy agua. No abastece, entonces, quizás la solución ya no es la planta, lamentablemente, quizás la solución es pedirle recursos, que se negó, porque ellos no van a revisar el convenio, dijo, yo no voy a revisar un convenio que no me corresponde, dijo, ya, entonces, dijo, y mejor, dijo, y más encima, dijo, agradezcan, dijo, que estamos teniendo estas reuniones, porque ni siquiera reuniones debiéramos tener, entonces, tenemos que informarnos bien en el tema, previo, porque también le he hecho la culpa a Laura, dijo, dijo, el Laura aquí manda a una representante que es social, dijo, y lamentablemente no puedo yo conversar, era bien claro, y se pusieron, como les dije anteriormente, por otros proyectos, y con temas, y términos, y costos, ya bien, 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 bien tajante, entonces, alcalde se lo pido, al concejal, se lo pido, que estudiemos el tema, nos juntemos a una reunión, para la próxima, y vengamos con una propuesta, nosotros seria, vengamos con una propuesta real, porque así, llegando como llegamos a esa reunión, y como hemos tenido, la anterior que fue con las comunidades, y como han tenido algunos por ahora acá, van a terminar en lo mismo. Alcalde. Gracias, concejal, concejal Luis. Bueno, es casi lo mismo que decía el concejal Jan, nosotros, yo ese día, comenzé a llegar a la colita, casi nada, así es, pero me vi que estaban todos los personeros importantes de ambos lados, y de ustedes, totalmente de acuerdo con el concejal Jan, hay que hacer una reunión nosotros previa, para estudiar, y ver bien el tema, porque tenemos que ir bien preparados, porque ellos están en una parada, como que nos están haciendo un favor en juntarse, en juntarse con nosotros, y no es así, tenemos que ir bien preparados, no sé, podríamos fijar una fecha, antes de juntarnos con ellos, y que vengan para acá, porque acá nosotros somos locales, y tenemos que hacerlo sentir. Si varios no pudieron ir, por diferentes motivos, no se entiende, porque todos trabajamos, todos dependemos de un jefe, pero yo creo que cuando ya vengan para acá, y vamos a estar con los permisos legales, yo creo que vamos a tener la oportunidad de asistir todos. No sé, alcalde, ¿qué dice usted respecto a lo que dice Jan, que los juntemos a estudiar desde el principio, desde que hicieron el convenio, hasta la parte técnica, porque sé que ellos son, igual ellos, mejor estaban algunos de ellos, y son muy, llevados a sus ideas, y ellos dicen que ellos tienen la razón, y no es así, porque tenemos que ir con argumentos, y firmes, y con una propuesta, es clara, no llegar y cada uno ir con su pensamiento, no vamos a lograr nada, así que vamos como equipo, pero para eso tenemos que juntarlos antes, y estudiar desde que hicieron estos convenios, hasta lo que llegamos ahora. ¿Concejal? Si no me equivoco, yo le envío una información en digital, pero si no se la ha enviado, se la envío para que lo lean, y vayan interiorizándose de este proyecto, ellos van a poner la fecha de nieve, o van a tener una fecha de consejo. vayan a poner la fecha, ellos van a colocar, por la disponibilidad del gerente, más que todo, el principal aporte acá de la parte. De hecho, si no, la reunión empezó diciendo que el ABRA, se quería retirar de la mesa, de diálogo, si ellos querían ser como más joyente, y el gerente la frenó a la niña, no la dejó, le dijo que no, si ustedes, lo único que le estamos pidiendo, es que hagan el acto, le dijo, como secretaria, como secretaria, así que le dijo, y ustedes saben que lo han cumplido, le dijo, si alguien quiere responsable, le dijo, son ustedes, le dijo, entonces, por mi nena de labra, entonces, hay que releer, como bien dice el alcalde, reestudiar el tema, pero con documentos, ya no podemos estar suponiendo que fue, que debe estar, si no está, lamentablemente no está, las palabras se las lleva el viento. Hay mi compromiso de enviarle la información por digital, para que ustedes la vayan estudiando, y tenemos una reunión previa, a la reunión con la empresa. Claro. Yo creo que es lo ideal, y empezar a buscarla, para que nos den acceso, igual a las actas, don Jorge, porque todo, no, para buscar las actas anteriores, porque también, sí, de consejo, porque yo me acuerdo que igual, muchas reuniones, que de la planta binaria, igual pasaron por consejo, en aprobaciones, sí, exactamente, sería lo ideal, igual como voy a estar acá, voy a tratar de buscar esas actas, y al mismo tiempo, voy a empezar a revisar las RCA, que he pedido mucho tiempo, que como tenemos abogados acá, que las revisen, pero yo me comprometo a revisar, en donde salen los compromisos ambientales, directamente por electricidad, en Noyabu. La acta concejales, concejales, está en la página de transparencia, ahí están todas las actas, de todos los años, así que no, ahí están disponibles. Sí, es que meterse, alcalde, lo que pasa es que meterse al internet, acá en Noyabu, es súper complicado, por eso prefiero ir directamente al municipio. Ya. Bien, pasemos al punto número tres, concejales, concejalas. Viene lo que es la correspondencia recibida y entregada por la ley de transparencia, el documento lo tienen en su poder, de acuerdo a lo que informa nuestro encargado del área, don Manuel Florea Chú, estamos cumpliendo, dentro de los plazos, de las distintas consultas que se nos hacen, también este informe corresponde al mes de abril y al mes de mayo, por lo tanto ahí tienen en su conocimiento, en su poder, la información por transparencia. Punto número cuatro, el tema que corresponde a la información sobre las compras públicas, también eso se da a conocer, este informe que lo tienen en su poder, corresponde entre el día 15 de mayo al 5 de junio, con esto damos cumplimiento a la ley 18.695, el artículo 8, inciso 7, por lo tanto se informa que no tenemos licitaciones públicas, tampoco existen licitaciones privadas, y los tratos directos, se mencionan ahí una capacitación a la sociedad araucanía limitada, por un valor de un millón cinco mil pesos, repuesto de generador Camins, para la distribuidora Camins, por un valor de un millón setenta y nueve mil pesos, servicios de alimentación para la odontóloga, la señorita Nicole, que está prestando servicio, a la señora Nolvianina, por doscientos sesenta y tres mil pesos, y el último que tenemos, un diagnóstico para vehículo, patente PKST 76, Salinas y Fabre, por ciento setenta y ocho mil pesos. Eso es por cuanto se puede informar, por lo que corresponde al informe de compras públicas. Consulta. ¿Hasta también una consulta sobre el tema de la alimentación de la odontóloga, ¿Es el pago total o es por la restringida? No, por el tiempo que lleva no, no es por el pago total, es por el periodo que ha prestado servicio, porque ya viene por alrededor por tres meses, pero un pago parcial, concejala. Bien, pasamos a la tabla ordinaria, nos acompaña don Claudio Loyola, en la cual nos va a presentar la segunda modificación presupuestaria del área municipal, en la cual también fue enviada a sus correos, en el plazo establecido, así que ahí lo dejo don Claudio Sintarván. Primero que nada, buenos días a todos. Hacía tiempo que no estábamos juntos. Bueno, por motivo de una enfermedad que tuve, pero ahí estamos saliendo. Primero que nada, explicar que estos son ajustes que se están haciendo prácticamente hasta el mes de junio, que después más adelante iremos viendo el comportamiento del presupuesto, pero de acuerdo a lo que más o menos se proyectó hasta junio, es lo que estamos necesitando para poder llevar un desempeño correcto del presupuesto, más o menos, digamos, acorde a lo que la municipalidad necesita. Tenemos la modificación municipal, que en primer lugar se está aumentando la cuenta 115.1601, arrendos de activos no financieros. En esta cuenta están llegando unas platas de la rienda de una infraestructura UOM, por eso se está aumentando y ha aumentado también el arriendo de las viviendas fiscales, que son los arriendos de los funcionarios, la cantidad que hay y también se está haciendo cobro a las personas que están en la casa web. En segundo lugar, tenemos la cuenta 115.12.10, que se llama ingresos por percibir. Este ajuste lo solicita todos los años contra la orilla. De acuerdo al cierre que se hace del año anterior, hay unas cuentas que se traspasan para el año siguiente y en esas cuentas hay que hacer un ajuste. Este ajuste se tiene que hacer al primer trimestre del año siguiente. Como yo no había estado, no se había hecho, pero lo estamos haciendo ahora para corregir ese trámite que la Contraloría está recomendando. En cuanto a la disminución de ingresos, la Contraloría también pide disminuir el saldo inicial de caja de 1.243.000, que corresponde a los cheques caducados. Eso por parte de los aumentos y la disminución de los ingresos. En los gastos, tenemos un aumento de gastos, en la cuenta 2204.007, materiales de utilidad de aseo. Esta cuenta se había presupuestado una cantidad que no ha sido suficiente, ya que en estos momentos se le están entregando los materiales a la empresa de servicios menores. Entonces, digamos que estamos aumentando la cantidad de 5 millones para cumplir de aquí hasta diciembre, yo creo que con eso, espero. Y como les digo, es debido a que en el contrato se sacó la cláusula donde ellos tenían que ofrecer los materiales útiles de aseo. Y eso no estaba contemplado. Servicio de producción y desarrollo de eventos, cierto, por 21 millones, esto es una actividad que está reprogramando Viveco, que es para llevar a los adultos mayores a un paseo que tienen presupuestado hacer dentro de este mes o los meses de unidad. Este mes no creo, dentro de los meses de unidad. Cierto, se está aumentando en la cantidad de 21 millones. Esto también va de la mano, de ahí lo vamos a ver, con la disminución de gastos, que se disminuye en otras cuentas para poder aumentar esto. La cuenta 22.11999, cierto, se aumenta porque en esta cuenta se pagan todas las asesorías de los distintos departamentos, tanto de turismo como de distintos trabajos que se están haciendo. La cuenta 24.0104, organizaciones comunitarias, habíamos dejado presupuestados 10 millones de pesos, porque hasta el año pasado eran 8 a 10 las organizaciones comunitarias que cumplían con los requisitos para solicitar subvenciones, pero este año, según la información que me entregó Viveco, en este momento deben haber alrededor de 15 posibles organizaciones comunitarias que van a pedir subvención. Por lo tanto, se está aumentando en 5 millones para alcanzar los 15 millones que se necesitan para las subvenciones, considerando que las subvenciones van a ser aproximadamente de un millón de pesos. ¿Y te repito un poquito, Claudio? Van a ser solamente, según la última información que tengo, que nos van a entregar hoy día el área de IDECO, serían 8 instituciones, pero igual puede que alguna... Claro, hay 8 que son seguras, seguras. Seguras. Pero hay un resto de organizaciones comunitarias que están haciendo los trámites para poder regularizar su situación y es muy probable, mejor, que también soliciten más adelante. No, no, para este año para... Recuerda que para este año... Pero la solicitó para este año, se hacía a esta altura del año pasado. Sí, ahora vamos a entregar la subvención del año 2023 con la información que entregaron el 2022. Ah, que la soliciten este año. No, ahora vamos a entregar la subvención del año 2023 a las organizaciones que entregaron todas las documentaciones del año 2022, como correspondía. Entonces este año tenían 8 y las otras entrarían... 8 y algunas que se están solucionando algunos temas menores y para el otro año tendrían que postular hasta octubre. Exactamente, porque este año ya no entraría ninguna otra más. No debería ser más cosejada. Exactamente, porque la 8... Tienen que cumplir un año de vigencia para postular. Exactamente. Sí, eso es. Ya, entonces, ya, después seguimos con la 215-2401-005, otras personas políticas privadas, en gestión interna, 140 millones. Esto también se está trasladando, si ustedes ven la disminución de gastos, desde la cuenta 215-2401-999, para realizar las transferencias a la... desde esta cuenta a la Fundación Cultural, por recomendación de Contraloría también. Por último, después tenemos la cuenta 24-01-005, otras personas jurídicas privadas, pero ya en el área de gestión del servicio de la comunidad. Ahí se están aumentando 5 millones 500 mil, 500 mil para complementar un millón que había para hacerle una transferencia a Guadaliquem. Y ustedes, como consejo, acordaron, un millón 500 mil, por lo tanto, se están aumentando esos 500 mil pesos para llegar al millón 500. Y 5 mil, 5 millones, quiero decir, para actividades de la comunidad, como el Corpus Christi, por ejemplo. Estos 5 millones 500, que se podría decir, serían, no solamente para la comunidad de Quichos, sino que para la comunidad en general, para todas las organizaciones, ¿cierto? Es que tenemos que ver primero cuánto es lo que se va a... Entonces, usted lo que está solicitando, usted lo solicitó como ya suponiendo que nosotros vamos a autorizar los 5 millones para la comunidad. Claro, claro, para la comunidad, sí. Claro, que tenemos que definir nosotros en otro punto más adelante cuánto vamos a llegar. Yo lo estoy presupuestando porque, disculpe, alcalde, porque está muy encima la fecha. Entonces, lo estoy presupuestando, ahí después si toman el acuerdo y no lo traspasan, ya es un tema del consejo. Pero yo estoy adelantándome al tema. Ya. La cuenta 2.15.2601 de evoluciones son 44 millones 105 que se van a devolver por el término del convenio del programa Pequeños Localidades. Se está devolviendo esta plata porque la transfirieron muy a última hora el año pasado, ¿no es cierto?, entonces no se alcanzó prácticamente a ocupar nada porque están en este momento lo que se pagan son solamente los honorarios. Entonces, se están devolviendo para que se firme un nuevo convenio, ¿cierto?, y se extiende el plazo de duración de este programa y ellos ya una vez firmado este nuevo convenio van a depositar nuevamente esta plata. Es como un trámite administrativo más que cualquier otra cosa. Bueno, y lo otro en la cuenta 2.15.3102 se está aumentando en 22.541 por un aporte municipal para el proyecto PACAPACA. Eso es en los aumentos de gastos. Y como les decía, la disminución de gastos está muy relacionada con lo que se está proponiendo en el aumento de gastos. Se está disminuyendo los gastos del servicio de producción y desarrollo de ventas en 20 millones, así como en un millón la siguiente cuenta que es la 220903, arrenda de vehículos que están dentro de programas sociales que lo están traspasando para poder realizar esta actividad con los adultos mayores. También se está rebajando la cuenta mantenimiento y reparación de inmuebles. En 19.139.000 habían 25 millones presupuestados y ya no se van a ocupar porque se consiguió financiamiento externo para el arreglo de las casas que están en cuestión en este momento, que son el sector de allá detrás de la escuela. Y otras transferencias del sector privado, bueno, de ahí se sacaron, en esta cuenta ya no se va a pagar lo que es de la Fundación Cultural y se están traspasando desde ahí también para lo que es la actividad del corpuscrite y otras actividades que se van a pagar. Y lo de los materiales útiles de aseo también se están sacando de ahí. Eso es la segunda modificación del sector municipal. ¿Consejales, hay algo que no les quede claro? ¿Quieren consultar algún temita para proceder a pronunciarnos? Don Claudio, aparte no entendí mucho, donde habla sobre la compra de útiles de aseo para servicios menores y municipalidad. ¿No servicios menores les dan los útiles de aseo a ustedes? No. ¿Es separado? Es separado, sí. ¿Esa es para la pregunta? ¿Algunas respuestas? El que no me convence igual, más que no convencerme, obviamente el de organizaciones comunitarias, porque lo que entiendo es que este año no se debiera como ampliar ahí, porque estaba solicitado el año pasado el monto. ¿Por las organizaciones? Sí. Por eso, se están revisando las organizaciones, tenemos ocho que sí les corresponde, porque cumplieron con todo. Ya están revisando un delta, que puede ser 34, que están viendo si entregaron la información a tiempo. como se puede, un tema puntual ahí. Entonces, ahí estamos traspasando 15 millones, siendo que sí, ocho se van a ocupar. Quedarían ahí un delta, que igual después podríamos modificarlo. Si no se ocupan este año, lo podemos traspasar a otras acciones. ¿Ya? A otras. Pero se está respaldando aquí, don... Bueno, el... Sí, y el tema del proyecto Pacapaca, el de obras civiles, ¿qué pasó con...? ¿Es un delta que faltaba, Claudio? Sí, bueno, se había... En una primera instancia se transfirieron desde el mismo 29 millones, creo, después en una segunda instancia se transfirieron 35, pero para terminar de manera definitiva el proyecto, se solicitaron un aporte municipal de 22 millones 541. Y eso es lo que estamos aportando como municipalidad para poder de alguna manera definitiva ya terminar con el proyecto. Bueno, aquí en este punto no es tampoco que estamos pidiendo más plata, sino lo que estaba presupuestado. No se ha considerado un aumento de obra o más plata, sino es lo que se tenía presupuestado que hay que destinarlo para pagar. No hay una extensión de obra. Por el momento, ¿ah? Esto es por el momento. ¿Costa consulta, dudas? Bien. ¿Consejala? El aumento del desarrollo de eventos, el aumento en la cuenta. Para... ¿Es el que está viendo el desarrollo social, aumento para...? Para el viaje de los adultos mayores. Para los de los adultos mayores. Sí. ¿Cuándo se supone que es el viaje? Porque según yo estoy hablando con la señora Vígida, ella todavía no tiene ningún... ¿Algo programado, viaje, nada? En octubre, ¿consejala, está programado ese viaje? En octubre lo que hizo la señora Vígida fue marcar un paseo, pero con su organización. Sí. Pero no fue un tema global global del municipio. ¿Para qué fecha no sube, alcalde? Porque, acuérdense, tuvimos el aniversario y ya año pasado tuvimos un reclamo por parte de algunos adultos mayores. La fecha no la tengo, ¿consejala, todavía? Para que no coincida con la fecha del aniversario de la comuna. Ya, ¿consejala? Y lo otro que digo, todavía mantengo la duda, porque se supone que nosotros manejamos un presupuesto para todas las organizaciones por cualquier eventualidad, ya, y que ya se está pidiendo para el tema de la... Yo sé que usted está poniéndose en el caso de que sí aprobemos los 5 millones que está pidiendo la comunidad, ya, pero se estaría ocupando... Porque se supone que año pasado teníamos un ítem para aportes comunitarios para diferentes actividades de 10 millones de pesos, ¿casi eran? Sí, sí. Ya estaríamos ocupando la mitad del presupuesto que nosotros tenemos para las organizaciones dentro de la comunidad por cualquier... Porque se supone que dejamos un monto que es exclusivamente para... Pero acá se está pidiendo aparte para la comunidad de Quechua. Sí, no sé, lo que pasa es que está muy encima la solicitud que están haciendo, ¿cierto? Se van a... El cortito, creo que ahora, el... 18. 18, entonces... Entonces, es probable que a lo mejor no tengamos tiempo de ver la nota... Por eso ellos solicitaron 5 millones, se están programando los... Se están presupuestando los 5 millones, pero va a depender de ustedes cuánto le quieran traspasar. La cosa es que al momento que se haga, estén las platas en la cuenta. Y si ustedes quedan menos, ya es un... Sí, porque si vemos la... Lo que nos está pidiendo la comunidad de Quechua, aparte nos están pidiendo las dos colaciones. No sé si estará considerado dentro de esta modificación. Esas platas se pueden reprogramar, porque estábamos viendo también con el alcalde que nosotros para entregar colaciones no lo podemos hacer con la gestión interna, ni bebida como agua o alimentación. O alcalde, claro. Entonces, tiene que ser a través de un programa, un programa de una actividad municipal o de... un programa social. Entonces, es que ese programa nosotros no lo habíamos presupuestado en ningún momento. Ningún momento, porque es una solicitud que viene llegando hace unos días. Entonces, no se lo presupuestó el año pasado, no se lo presupuestó años para atrás, nunca se había presupuestado. Entonces, ellos están solicitando comida y el alcalde, a lo mejor, yo no sé, me estoy adelantando un poco y a proponer que se incluyera dentro de lo... Sí, ahí viene después la este, pero ahí lo vamos a conversar con su presencia para... Claro, por eso estamos presupuestando los 5 millones. Aquí lo último, Claudia, aquí donde dice el contacto de arriendo, en restructura a UOM y arriendo de viviendas fiscales. Sí, los funcionarios pagamos todas las viviendas fiscales. Y luego, ¿cómo se les arrendan los postes por el cargillado que tienen, que están haciendo con el sistema de la... ¿cómo se llama? La fibra óptica. Pagan como 800 y tanto, 800 millones, que son... Algo por ahí. Bien, entonces vamos a proceder al pronunciamiento para la segunda modificación presupuestaria del área municipal año 2023, de acuerdo a los puestos por don Claudio Royola. Concejal Jan Ramírez. Aprovo, alcalde. Concejal Julia Pizarro. Concejal Dirk Vicentelo. Aprovo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Aprovo, presidente. Concejal Karen Salinas. Aprovo, alcalde. Concejal Edwin Huayta. Aprovo, presidente. Con el voto, presidente, se acuerda la segunda modificación presupuestaria municipal. Acuerdo número... Acuerdo número 091, señor presidente, señores concejales. 091. Gracias, señor secretario. Pasamos al segundo ítem, que es la modificación presupuestaria del área de educación. Doctor, lo digo, por favor. Ya. Bueno, la modificación de... Es un aumento de ingreso también, digamos, un aumento de las recomendaciones de contraloría, cierto, de la... También se tiene que hacer en los tres sectores, cierto, en el sector de educación corresponde a 58.382, y eso lo estamos repartiendo en los gastos, en gastos que puedan y probablemente se van a producir en educación durante el año. Uno es en la cuenta 215-02001, que es la cuenta de personal a contrata, cierto. Si ustedes están en conocimiento, se traspasó a todos los profesores, incluso la profesora de lengua quechua, se traspasaron a la contrata. Entonces, por cualquier situación, estamos tomando las precauciones y presupuestando y 10 millones de pesos más, cierto, por si acaso llegasen a faltar. También se traspasó a la profesora de inglés y todos los que estaban como fuera del sistema se regularizaron en el sistema por todo este tema del traspaso al inglés. Bueno, la 215-01001, también se le están poniendo 12 millones de pesos, cierto, también tal, un poco, las cifras son... probablemente no se va a gastar eso, pero se están presupuestando para todo el año y más o menos para, digamos, equilibrar el presupuesto con lo que se está ingresando. Se están presupuestando 12 millones y en esta cuenta, cierto, va a haber un gasto más o menos importante en una actividad que se va a realizar con los alumnos en la isla de Chiloé, donde se le tienen que pagar los gastos de alimentación y de pasajes y de habitación. Por lo mismo, también se está aumentando la cuenta 2208-007 en 20 millones, pasajes y pletes de ahogaje, que tiene que ver con el traslado de los alumnos en sí y las personas que los van a acompañar, como también de los instrumentos musicales que se van a llevar, cierto, por carga aérea. También se están programando 3 millones, por si acaso hubiese que arrendar una camioneta allá para movilizarlo dentro de la ciudad, donde van a llegar a hacer su presentación. También se está aumentando la cuenta 215-211-999, cierto, que es donde se pagan los diferentes servicios técnicos de semana. La cuenta mobiliaria y otro de 5 millones, porque también se están pensando este año ocupar las platas del FAED, ya no es pagar el sueldo, porque por normativa me parece que ya no se puede, y se van a tener que comprar más que nada artículos como, qué sé yo, materiales de oficina, máquinas de equipos de oficina, mobiliario, y la cuenta mobiliaria y otro la teníamos un poquito baja, así que por eso está aumentando 5 millones para poder cumplir con esos gastos. Eso sería la segunda modificación del sector de educación. Gracias, Claudio. Por favor, concejala, concejales, ¿alguna consulta o duda? ¿Alcalde? Concejala, por favor, si está mal. Entonces, estos tres serían tres ítems que se están aumentando por la participación de la Orquesta Andina en la actividad. Claro. Sí, los 20 millones serían 20 y 36 millones. ¿33 millones? 35. 35. 35 millones. Ah, 35 millones, sí, tiene razón. 35 millones se estarían aumentando para la actividad que está saliendo la Orquesta Andina. O sea, claro, se están aumentando 35 millones, lo que se tiene que entender es que estoy haciendo un ajuste en los ingresos. Entonces, claro, se están aumentando las cuentas porque se van a ocupar plata ahí, pero no necesariamente se van a ocupar los 30 millones. Exactamente. Para el año también ahí, le puse un aproximado, por ejemplo, 20 millones, porque a lo mejor el traslado, no sé bien cuánto sale, pero el traslado de los instrumentos a lo mejor no va a ser una cosa muy barata. Entonces, por eso, pero no va a salir eso. No va a estar los 30 millones, los 33 millones. Así es. Van a quedar ahí en las cuentas después. Y esto, más que nada, obedece, concejala, al ajuste y de 58 millones que se están haciendo en los ingresos y tengo que de alguna manera representar los gastos también. Entonces van a estar en cuenta. O sea, deseguzando con tantas cuentas, los puse en estas cuentas que se van a hacer gastos efectivamente. Sí, estamos claves. Estamos claves que la Orquesta va a participar en el hotel. No, esta la misma consulta, don Claudio. Gracias, concejala. ¿Alguna otra consulta por los concejales, concejalas? Bien, procedemos entonces al pronunciamiento por la segunda modificación presupuestaria del año 2023, de acuerdo a lo expuesto por el señor Claudio Loyola. Concejal Edwin Guaita. Aprobo, presidente. Concejala Karen Salinas. Aprobo. Concejal Luis Cutipa. Aprobo, presidente. Concejal Diz Vicentelo. Aprobo, presidente. Concejala Julia Pizarro. Concejal Jan Ramírez. Aprobo, alcalde. Con el voto, presidente, se acuerda la segunda modificación presupuestaria de educación. Acuerdo número. Acuerdo número 092, señor presidente y señores concejales. 092. Gracias, señor secretario. 092. Pasamos al tercer punto que tiene que ver con la segunda modificación presupuestaria del área de salud. Don Claudio Loyola, por favor. Bueno, en el área de salud también se está haciendo el ajuste correspondiente, ¿cierto? El aumento de los ingresos, que por 2.694.000 es mucho menor que el de educación, ¿cierto? Pero también existe la obligación de hacerlo. Los aumentos de gastos. En las tres cuentas, las tres primeras cuentas, los 15-22-03-001, los 15-22-09-003 y los 15-22-10-002, ¿cierto? Ese ajuste se está haciendo para cubrir los gastos que generó el arriendo de la camioneta que se arrendó el año pasado. Esto se produjo porque la empresa no facturó a tiempo del año pasado y facturó este año. Entonces, no estaban presupuestados los gastos para este año y se tiene que hacer la corrección, ¿cierto?, para que no queden como deficitarios estas cuentas del presupuesto. La tercera cuenta, o sea, la cuarta cuenta, los 15-26-01, devoluciones, se están presupuestando 9.500.000 para cubrir las devoluciones que hay que hacer de las plantas de los programas que nos ocuparon el año pasado. La más importante es, corresponde a 10.500.000 aproximadamente, que llegaron a última hora el año pasado. Parece irrisorio, no sé para qué los mandan, pero los mandaron a última hora el año pasado y no se alcanzó a ejecutar ningún peso. Entonces, usted estuvo tarde en esa reunión, donde les dijeron que se llegan a depositar de todas maneras las platas. O sea, para nosotros es como una burla que depositen los mandan a última hora si no se van a alcanzar a ejecutar durante el año. Entonces, son 10.427.000 pesos, 0.40, ¿cierto?, que llegaron en diciembre sin posibilidad de ejecutar. Y los otros corresponden a excedentes de los programas PRAPS del año 2021-2022, que es cierto que se están devolviendo también. Se están presupuestando 9.500.000, porque en la cuenta ya hay 6.500.000 que estaban presupuestados el año pasado, y era precisamente para los PRAPS. La cuenta 215-2903, mobiliario otro, se está aumentando porque se está faltando un saldo para comprar una carnilla equipada, completa, que vale 4 millones de pesos. Y también se está aumentando la cuenta 215-2905-999, otras, con el fin de tener el presupuesto suficiente para comprar un equipo de terapia combinado y un espirómetro. Se disminuyó para liberar el presupuesto, los ingresos por los gastos, la cuenta 215-2902-11999, ¿cierto?, que tiene alrededor de 94 millones, ¿cierto?, y hasta el momento ha ocupado 24 millones de pesos. Hay un saldo suficiente como para poder cubrir los gastos que se están necesitando en otras puertas. Gracias, don Claudio. ¿Favor, alguna consulta o duda por parte de los concejales y concejalas? Bien, procedemos entonces al pronunciamiento por la segunda modificación del área de salud año 2023. Con el voto, presidente, se acuerda la segunda modificación presupuestaria año 2023. Salud. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 093, señor presidente, señor concejal, 093. Gracias, señor secretario. Bien, pasamos al punto número 5.4. Bien, vamos a pasar al punto 5.4, en la cual nos hace llegar una carta a la comunidad quechua de Ollagüe. La segunda carta, ya que a la primera se le pidió algunas rectificaciones y ser un poco más aclaratoria, de acuerdo también a algunas solicitudes de ustedes. Por lo tanto, ahí, don, esta carta fue enviada a los correos de cada uno, la tienen en su poder y la va a dar lectura nuestro secretario municipal. ¿Alcaldín? ¿Ah, sí, quién es con la lectura? ¿Entonces esta es como la deina de esta, la... La aclaratoria, la segunda es la... La aclaratoria de la... Sí. ¿Porque entonces igual que usted se tendría que ese esfuerzo o...? Eso sí, pero netamente nosotros tenemos que tomar un acuerdo por el aporte económico que le vamos a hacer a la... Ese más que todo, ese es fundamental, el acuerdo para el aporte económico concejal. ¿Y es que si cuando está se hagan visitando el municipio? Sí, todas esas cosas sí. ¿Y para todos los que se hagan... Pero eso pasa netamente por una coordinación interna del municipio o con otras entidades, el apoyo al camino y todo esto. Netamente nosotros como municipio ustedes tienen que apuntar al tema de acordar la parte económica concejala. La otra parte la coordino yo internamente con otras entidades. ¿Ya? Pero ustedes tienen el conocimiento ahí de todo lo que pidieron, así que... ¿Consejal, ya, por favor, si está mal? O sea, bueno, acá estoy buscando la carta que yo he conozco. ¿La segunda cartita? Sí, la segunda cartita. Ya, ahí la debe tener en su poder. Que, no sé si queda igual o peor queda, porque está mejor la primera, un poquito más especificado. En sí, o sea, es que la primera piden diversas... Sí, hay diversas requerimientos. La segunda se menciona el aporte económico y el detalle de eso, no me lo digo. Claro, la segunda es netamente el detalle económico y el aporte en cuanto a colaciones y en cuanto a bebestibles, se puede llamar. Y ahí es donde ustedes tenemos que tomar una definición como... Yo creo que usted recién decía, esto lo veo yo con las otras entidades, pero en una semana usted va a lograr que, no sé, pues vengan a arreglar de nuevo la ruta CH21, que se va a conseguir los cuatro basureros de 10.000 litros. Por eso, entiendo, entiendo que usted dice, lo vamos a gestionar nosotros, pero a la larga, si usted dice ya, aprobamos esto, y si no logra que se pueda cumplir todo lo que está en requerimiento, igual... Sí. Porque, ¿verdad que hay cosas que a lo mejor no están dentro de sus facultades hacer cumplir algunas cosas de estas solicitudes? Sí, consejera, la entiendo totalmente, sí, yo ya he hecho gestiones, apenas me llegó la carta, con otras entidades como vialidad principalmente para el tema del camino, así que yo creo que tengo entendido que están llegando el día de hoy o mañana ya, a hacer estas varias actividades ahí que son netamente de ellos, retiro de escombros, habilitación del camino, así que... Pero, como le digo, netamente a ustedes, nos corresponde votar la parte económica, ¿verdad? Y el resto yo daré respuesta, mañana tengo una reunión con la comisión, y ahí les informaré qué puedo y qué no podemos. Me gustaría igual que nos hiciera llegar al alcance a nosotros, porque acá dice el ministro de Municipalidad de Ollagüe, esta carta fue enviada a todos, que también nos diga qué es lo que va a poder realizarse, aparte del aporte que se nos está pidiendo a nosotros. Ya, consejera, no tengo problema. Señor secretario, ¿se da lectura a la carta? ¿La tiene consejera? Muy bien, viene fechada el primero de junio del año dos mil veintitrés, señor Humberto Flores, alcalde de ilustre de Municipalidad de Ollagüe, presente. Estimado, junto con saludarlo y desearle que se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted y al honorable Consejo Municipal para solicitar una vez más de su cooperación y apoyo en una actividad de gran relevancia, no solo para nuestra comunidad, sino para todas las comunidades del Alto El Loa, y más inclusive. Como bien sabrá, todos los años en junio tenemos la celebración religiosa de Corpus Christi, de gran significación y relevancia para todo el mundo cristiano, y en especial para el mundo andino y sus comunidades. Siguiendo la tradición de nuestras comunidades, todos los años una de ellas se hace cargo de toda la organización, provisión y recepción de las otras comunidades en todo lo que dura la celebración. Este año, como así a tiempo no sucedía, le toca a la comunidad indígena quechua de Ollagüe recibir a sus hermanos de otras comunidades y sectores. Calculamos que durante las festividades nos tocará recibir cerca de 2.000 comuneros y devotos que serán recibidos con hospitalidad por nuestra comunidad de Ollagüe. Para ello estamos haciendo todos los preparativos con el debido tiempo para proveerlos de espacios, manutención, cuidados y todo lo necesario para tan importante fiesta. Lo anterior, como usted comprenderá, tiene un altísimo costo que nuestra comunidad debe procurar y es ahí donde queremos recurrir a ustedes como Municipalidad de Ollagüe para solicitar su apoyo. Queremos solicitar a ustedes nos puedan ayudar con aporte con dinero de 5 millones de pesos que será para gastos de recuerdos, audio y ornamentación. 2.000 colaciones que constan de fruta, chocolate, galleta y bebida o jugo. 2.000 agua individual de medio litro, que nos permitirá ayudar a solventar en parte algunos de los gastos y logísticas del evento. Teniendo en cuenta las buenas relaciones entre la municipalidad y nuestra comunidad, así como el interés de ustedes por mejorar y acercarse a sus vecinos en una política de responsabilidad social y buena vecindad, es que nos atrevemos a hacer la solicitud en el marco de nuestro relacionamiento comunitario y como parte de la alianza que tenemos en mutuo beneficio. Solicitamos que nos hagan llegar su respuesta al correo comunidadquechua de oyagüe arroba gmail punto com, rtelma124 arroba gmail punto com y a los contactos Telma Ramos, Elvira Anza. Por supuesto que están todos cordialmente invitados a celebrar con nosotros el Corpus Cristiandino el día domingo 18 de junio y les quedamos muy agradecidos por su colaboración. Les saluda afectuosamente. Sin firma. Aquí está la firma. Ah, está atrás. Ahí está el doctor. Bueno, firma la señora presidenta Yamilé, el señor Víctor Nina, presidente de la Comisión Organizadora, la señora Elvira Anza, secretaria, Telma Ramos, coordinadora, Teresa Mamani, secretaria, la señora Cirila Choque, tesorera. Bien, aquí hay dos situaciones que tenemos que definir. Una es el aporte de dinero y la otra el aporte en colaciones, que piden 2.000 colaciones y 2.000 aguas de medio litro. Bueno, me comentaba don Claudio que nosotros no podemos hacer este tipo de compra para organizaciones. Por favor, Claudio, un poquito para que… No, principalmente porque no lo tenemos presupuestado. Ya, ok. Entonces, yo le explicaba que había que hacer un programa, de un programa donde bajo el que se puedan hacer este tipo de gastos. En estos momentos no estamos como a tiempo de hacerlo. Entonces, por eso lo que conversábamos de ver si podemos traspasarle una cantidad que ellos puedan ocuparse de la compra en parte de lo que están solicitando. Ya, ok. Gracias, Claudio. Estoy sacando un poco el cálculo ahí. Aprox, las 2.000 colaciones, si las establecemos a 2.000 pesos, serían 4 millones de pesos, que no lo tenemos considerado. Un término… Y las 2.000 aguas a 700 pesos serían 1.400.000. Aprox, o sea, un término bajo. El aporte que nosotros entregamos en dinero efectivo a la comunidad quechua de Cosca para la misma actividad, el año 2022, fueron de 2 millones de pesos. Ya, entonces tenemos que tomar una definición de cuánto vamos a aportar a la comunidad quechua, incluyendo acá, yo igual incorporaría algo más de lo que definamos, no sé, para el tema de la agua y de las colaciones. Por eso ahí les dejo a ustedes que se puedan pronunciar. Pero la base sería 2 millones, que sería similar a lo que le entregamos a la comunidad de Cosca. Pero ahí igual quiero escuchar sus comentarios para que podamos definir y tomar un buen acuerdo. Así que les cedo ahí la palabra, concejales, concejalas. ¿Alguien quiere pronunciarse? Yo, al cual. Concejal, ya, por favor. Ya no, bueno, más que todo, también no sé si se atribuye el tema, pero en otras solicitudes también se exigió que se especifique y se detalle como una planificación. Está bien, se entiende la carta y obviamente, y se lo recalqué varias veces, porque hay un comentario que anda rondando que dice que qué lata tener que pedir algo que el municipio nos tenía que ver, ellos ofrecieron su ayuda. Y se lo dije con varios consejos atrás, que nosotros, claro, teníamos que no anticipar a jugar, quizás sí lo hicimos, pero no de manera formal. Y ahora es un comentario que ahí se escucha y es bastante feo, porque quizás nosotros desde un principio quisimos aportar, de hecho la carta, la segunda, viene con fecha 1 de junio. Entonces, y hay que ser bien honestos, está igual que la primera, o sea, lo redujeron inclusive, no hay cotizaciones, no hay un proyecto, el por qué, para qué, simplemente te abren con un abanico que dice para recuerdos, para audio y ornamentación. Aquí no va a quedar nada para el municipio concejal, simplemente vamos a hacer un pago de un servicio que ellos están requiriendo para el... Exacto, pero esa es mi pregunta, a otras entidades se le preguntó, más que todo la cotización, porque el municipio quizás paga directo, o el convenio, porque se firmó un convenio, quizás para la prestación, y eso tiene que ser detallado, me imagino. Pero si no, yo no voy a más allá, que para futuro, nosotros, bueno, deberíamos anticiparnos para que no haya ese comentario ahí rondando, porque nosotros, yo sé que usted tuvo la intención y nosotros igual, de hecho, éramos testigos de cómo se mandaban los mensajes para que por favor nos envíen la carta. Ya, así que para que quede claro, ahí quizás hay gente que ve los consejos y anda pensando que quizás el municipio no quiere y para nada. Ya, ahí acá hay una comisión, por lo que veo, que firman como seis personas. Sí, seis personas. Sí, seis personas y claro, una comisión como organizadora y con DIRF, nosotros fuimos partícipes del Corpus Christi del año pasado con COSCA, en donde las comisiones se movieron por todos lados, por todos, si usted dice, como dice el consejo al DIRF, donde las comisiones quizás sí funcionaron, como bien dice el consejo al DIRF, porque para eso se crea quizás una comisión, porque ya nosotros, de hecho, nosotros aportamos con nuestro conocimiento, pero ellos nos consiguieron todas, todo, todo. Por ejemplo, yo ya aporté con mi conocimiento, pero ellos se consiguieron la amplificación, ganaron un proyecto de amplificación completa para poder tener por el Corpus Christi, y lo que completamos, se lo solicitamos usted al municipio, se acuerda, alcalde, que no fue necesario ocupar, ya, así también lo hicieron con la alimentación, con parte de la alimentación, ya, y muchas cosas, pero en sí, yo, alcalde, yo le hago la consulta a usted, porque como usted, el principal administrador de nuestros recursos, ¿en qué condiciones estamos de aportar nosotros dinero? Porque para nosotros, como concejal, es fácil decir, ya apostemos las cinco quizás, porque no nos duele en sí, pero quizás usted, que es el administrador de lo directo y responsable de nuestra administración, el líder, en este caso, sería bueno que nos oriente para cómo o poder hacer, en mi opinión. Gracias, concejal, por su comentario. Bueno, comentarle que en un principio tuvimos la, yo tuve la intención, y con la presidenta, de que esto se tratara por intermedio de una consultora, que se formulara un proyecto, incluso vino la consultora acá, pero alguna persona de la comunidad no quisieron que se postularan a proyectos o que la consultora hiciera esta solicitud a distintas empresas y no llegara al municipio, sino que ella hiciera todo un paquete, pero lamentablemente no salió y ahora estamos con esta solicitud. Como decía, la base es dos millones, esos son los dos millones que entregamos a la comunidad de Cosca, y para mí las comunidades son iguales, o sea, si me pide la comunidad de Alcotán, que viene en el 2023, también tendrían que entregarle algo similar, pero eso lo tomamos al acuerdo de ustedes, o sea, yo ahí se lo dejo a ustedes también para que podamos llegar a un consenso entre todos, o sea, tenemos los cinco millones, sí, pero no nos queda nada para el municipio, o sea, es una plata que se entrega y no va y se va y se paga un servicio y quedamos sin nada, o sea, entonces por eso ahí quiero su comentario, concejales, concejala. Concejala, por favor. Yo creo que se debería leer igual esta carta. ¿Cuál? La primera que fue del 15 de mayo, donde ellos igual, la comunidad igual, le está haciendo altas solicitudes al municipio, y donde nosotros ahí pedimos que se nos especificara en qué se iba a ocupar el monto de los cinco millones de pesos, que acá nos dice colaciones y agua, y en esta segunda carta se nos incluye el tema de los recuerdos. Ya porque la primera dice solamente aporten con dinero de cinco millones, colaciones y agua, y en la que se nos llegó el primer, porque esta es del 15 de mayo, y esta es del primero de junio, aporten dinero que será para gastos de recuerdos, audio y ornamentación. Y abajo se nos está solicitando el tema del agua, al cual se sacó del ítem anterior, y una modificación de la solicitud. Vamos a ofrecer para que se conozca también y es público este documento, y la primera carta de la comunidad quechua. Muy bien, viene fechada el 15 de mayo del 2023. Señores ilustres de Municipalidad de Ollagüe, presentes, estimados, junto con saludable y desearle que se encuentre muy bien, nos dirigimos a usted y por su intermedio a su empresa, para solicitar una vez más de su cooperación y apoyo en una actividad de gran relevancia, no solo para nuestra comunidad, sino para todas las comunidades de Alto Loa, y más inclusive. Como bien sabrá, todos los años en junio tenemos la celebración religiosa de Corpus Christi, de gran significación y relevancia para todo el mundo cristiano, y en especial para el mundo andino y sus comunidades. Siguiendo la tradición de nuestras comunidades, todos los años una de ellas se hace cargo de toda la organización, provisión y recepción de las otras comunidades en todo lo que dura la celebración. Este año, como hacía tiempo no sucedía, le toca a la comunidad indígena quechua de Ollagüe recibir a sus hermanos de otras comunidades y sectores. Calculamos que durante las festividades nos tocará recibir cerca de 2.000 comuneros y devotos que serán recibidos con hospitalidad por nuestra comunidad de Ollagüe. Para ello estamos haciendo todos los preparativos con el debido tiempo para proveerlos de espacios, manutención, cuidados y todo lo necesario para tan importante fiesta. Lo anterior, como usted comprenderá, tiene un altísimo costo que nuestra comunidad debe procurar y es ahí donde queremos recurrir a ustedes como empresa para solicitar su apoyo. Queremos solicitar a ustedes, nos puede ayudar con reparación de toda la ruta Calama-Ollagüe, nivelar sector destinado para estacionamiento, trabajar en el acceso al estacionamiento, movimiento de tierra, sectores varios, calles de entrada al pueblo, calle Freire, a un costado del albergue de la comunidad, etc. Apoyo con gestión, trabajos con SICOMAC por preparación de caminos y para que el día 18 de junio no realicen trabajos en la ruta CH. Gestionar decreto o instrucción para cierre del pueblo parcial y total desde tres o cuatro días antes se necesitarán conos. Solicita emisión de decreto para la limpieza de los frontis de las casas. Se instruirá que cada dueño de casa debe hacerse cargo de la limpieza del frontis de su casa. Apoyo con puntos limpios, con más basureros, cuatro basureros de mil litros. Se solicitan receptáculos para envases desechables. Se pone a disposición a la empresa Trio Vial para movimientos de tierra, limpieza, nivelación y perfilado de caminos. Se solicita apoyo con personal de salud e insumos. Se debe solicitar una carpa para salud a los militares. Hospedaje para paramédicos o personal de rescate, cuatro camas, dos por pieza, casa de huéspedes municipal. Hospital, hospedaje, perdón, sillas y mesas de escuela y municipios. Setenta sillas de municipalidad y fundación, sesenta de escuela, ciento treinta aproximadamente. Gestionar instalación de kioscos o puestos de negocios en calle Freire, sean de comida, artesanía, etcétera. Apoyo con decreto que prohíba la venta y consumo de alcohol el día dieciocho de junio. Generador y todo el equipo de instalación, red de energía, generador nuevo, enchufe, medidor, trifásico, etcétera. Se solicita barnizado de la iglesia para darle mayor realce. Apoyo con dinero, cinco millones de pesos, colaciones y agua. ¿Qué nos permitirá ayudar a solventar en parte algunos de los gastos y logística del evento? Teniendo en cuenta las buenas relaciones entre su empresa y nuestra comunidad, así como el interés de ustedes por mejorar y acercarse a sus vecinos en una política de responsabilidad social. Y buena vecindad es que nos atrevemos a hacer la solicitud en el marco de nuestro relacionamiento comunitario y como parte de la alianza que tenemos en mutuos beneficios. Solicitamos nos hagan llegar su respuesta al correo comunidad quechua de oyagua.gmail.com rtelma124.gmail.com y a los contactos Telma Ramos, Elvira Anza. Por supuesto que están todos cordialmente invitados a celebrar con nosotros el Corpus Cristian Dino el día 11 de junio y les quedamos muy agradecidos por su colaboración. Les saluda afectuosamente Yamile Tunaticona, Presidenta, Víctor Nina Huanca, Presidente, Comisión Organizadora, Elvira Anzaurrelo, Secretaria, Comisión Organizadora, Telma Ramos, Coordinadora, Comisión Organizadora, Teresa Mamani, Secretaria, Comunidad Indígena Quechua Ollagüe, Cirila Choque, Tesorera, Comunidad Indígena Quechua Ollagüe. Gracias, señor Secretario. Se dio lectura a la primera carta que hizo llegar la comunidad. Tenemos que tomar primero dos acuerdos. Primero, si vamos a apoyar o no económicamente a la comunidad. Y segundo, apoyar el monto. Y segundo, acordar un monto. ¿Ya? Entonces quiero que tomemos primer acuerdo. Si apoyamos o no a la comunidad de Ollagüe, y ahí tomamos el monto. Consejal, por favor. Hace un tiempo o tres, igual, la misma comunidad se nos acercó a nosotros para hacer un aporte personal. Nosotros como concejales con 2.000 empanadas, que eso da un monto a 1.000 pesos en la espana como 2 millones de pesos. Ese es un monto aparte de lo que están solicitando al municipio. Yo no sé en qué quedamos. Yo personalmente, en el final estábamos todos descoordinados, yo me comprometí solamente con 200. No con lo que nos correspondía a cada uno. Entonces, no sé si los demás también aportaron o no. No sé si al final van a gastar en ese tipo de colaciones la plata que posiblemente se pueda entregar a la comunidad. Bueno, en la parte… Bueno, para responderle a su pregunta, en la parte personal yo no cooperé. Yo voy a hacer un aporte a la iglesia y no a la comunidad en cuanto a esa solicitud. No sé si don Edwin, usted cooperó con la solicitud de la comunidad. Presidente, mire, bueno, yo voy a tratar un poquito. Creo que ya la segunda solicitud… No está hablando del aporte del ato de la empanada. Ah, bueno, me estuve conversando con Víctor y… ¿Usted aportó? Ya venía. Bueno, dije que iba a aportar, pero como dice usted, realmente hay muchas solicitudes al municipio y tanto a los concejales, porque nos están solicitando 286 empanadas, creo, bueno, yo. Claro. Ya, pero en primera instancia usted estaría aportando, independiente de lo que pueda definir. ¿Usted, concejala? Alcaldino. Ya. ¿Usted, concejala Luis? Sí, con la presentación. Listo, concejala. ¿Consejala Julia? Ya. ¿Consejala Jan? Yo le ofrecí la amplificación, alcalde, aceptaron. Listo, concejala. Ahí está la respuesta. Ah, ya. Concejala Luis. Pero disculpe, quizás es muy personal la pregunta, no lo sé. Pero la amplificación es como una donación, no sé. La mente le pide que pagaran lo que es coste de flere, coste de eso, y yo venía a amplificar el tema porque me salía más a mí económico eso, porque el otro igual era casi 300, entonces. Claro, muchas. Ya. Eso, presidente. Claro, que está pidiendo para audio. Sí, de hecho, le escribí un mensaje por lo mismo, y ahí me dicen que ya es como que lo escribieron nomás, pero no es para... Ya, bueno, ahí es la carta que llegó. ¿Se entiende? Bueno, se tal. Ahí está. Bueno, quería ver el tema de las dos, diez de las cartas. Bueno, una que enviaron el 15 de mayo, bueno, ya me imaginó que usted ya debería tener algunas soluciones a las solicitudes que enviaron, porque ya esto es más de 20 días de la solicitud y deberíamos tener algo. Sí, concejal. Bueno, ahí, como decía la concejala Karen, que bueno, ahí pidieron una parte de dinero de 5 millones, ahí iban incluyendo las colaciones y el agua, y en la segunda carta piden 2.000 colaciones más 2.000 agua, creo que ya, bueno, la Comisión de Regresadores está exagerando en el tema de la puerta de la puerta de los municipios, y yo preferiría dejar la segunda carta, dejarla nula, y solamente ver con la primera carta. No sé qué dicen los demás concejales. Lo que se pidió fue que la primera carta se rectifique, porque claramente es como que lo hicieron muy rápido, porque hasta dice a su empresa, y es como una carta que, claro, quizás la mandaron a una empresa y le cambiaron los datos de arriba nomás, ni siquiera viene con su nombre, viene con, dice, señores, ilustro municipio de Ayahuas. Entonces, quizás se pidió un cambio de carta, y la segunda carta llegó recién el 1 de junio. Bueno, no sé si la información salió tarde al municipio diciéndole que reenvíen la carta, porque... No, fue el día siguiente que no llegaron la carta, el día siguiente. Ah, yo. No, sí, no. Por eso, a ver, hay que definir ahora, aportamos o no aportamos, primero todo el primer acuerdo va a ir avanzando. O sea, de aportar hay que aportar. Aportamos o aportamos económicamente para la actividad. ¿Concejal Jean Ramírez? De aportar, sí, hay que aportar. Ya, aprueba. ¿Concejal La Julia? Aprueba. ¿Concejal Dirk? Ya. ¿Concejal Luis? Sí, aportemos. ¿Concejal Eric? Ya con el voto, presidente, se aprueba entonces aportar económicamente a la comunidad quechua para la actividad del Corpus Christi. Ahora lo que tenemos que definir, ¿cuánto vamos a aportar? Yo tenía la base de dos millones de pesos, que es lo mismo que la aportamos a la comunidad quechua de coca. Ahí lo dejo también a las producciones de ustedes, la base de dos millones, no sé. Si alguien quiere... ¿Alcalde? Yo tengo una duda, porque estamos ayudándonos. En las colecciones que no se... ¿Taría todo incluido, consejala? Sí. Si nosotros los municipios tenemos un monstruo exclusivo para las asociaciones, para las organizaciones, un monstruo específico, hay que superar como 10 millones de pesos. Estaríamos gastando más de los presupuestados. ¿Y qué nos quedaría para otras organizaciones que vengan? Ejemplo, para la fiesta de... Ejemplo, San Antonio Abadón viene a pedir algún aporte, la fiesta de la fiesta de Carmen, de Costa... Se viene mucha actividad, ¿no? ...para la fiesta de la comuna. ¿Es ahí mi consulta? Aquí solamente el consejala vamos a aportar en parte económica y ellos tendrían que comprar todo lo que es colación, agua y todo el tema. Nosotros solamente en este momento podemos aportar económicamente. Solamente económicamente. Y ellos van a distribuir para lo que sea, o sea, para audio, para ornamentación, para galletas, y eso tienen que rendirlo y mediante una firma en convenio. Por eso ahí hay que definir un monto. ¿Depinan ustedes si mantenemos los dos millones o suprimos, no sé? Alcalde, yo opino que, si bien es cierto, la comunidad de Costa se le aportó con dos, y también es cierto que la comunidad territorial es la comunidad de Ollagüe. Claro, por un lado uno dice que debería tener más recursos porque tienen quizás más ayuda, pero creo que debería subir un poco el monto si se puede, porque es de la comunidad territorial. ¿Cuánto propone usted con sacan? ¿A subir a tres, si se pudiera? Ya, el concejal ya propone tres millones. Si es que todos dicen dos, yo digo tres, pero si es que se puede más, obviamente. Por eso yo le pregunto a usted, igual, si se pudiera. Si es que no, igual apoyo la moción de los dos. ¿La iglesia o la comunidad han solicitado cuándo se aporte a la fundación? Quedó de enviar, la iglesia está solicitando, hizo llegar una carta que todavía no tomamos el acuerdo, pero netamente va a costar la iglesia. Llámese, no tengo los datos, pero no es para infraestructura, es netamente para la iglesia, para un tema del padre. No, eso no, 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 tema de liturgia, un libro que se usa para la misa, no me acuerdo el nombre técnico, pero netamente la iglesia, la comunidad no ha hecho llegar ninguna otra solicitud a la fundación concejala. La iglesia mandó el padre junto con la coordinadora y la fabriquera concejala. Bueno, yo estoy anunciando la primera carta, también en ese momento dije que debería apoyar con la cifra de los 5 millones. Bueno, en una reunión de rendición de cuentas de la Fundación Cultural se dejaron 10 millones para cualquier tipo de aporte en caso necesario. Yo me mantengo con el apoyo de los 5 millones alcalde. Ok. Tenemos dos, tenemos tres, tenemos cinco. Concejala, Julio, por favor. ¿Se acuerdan que el gobierno de los 2 millones, el cual tenemos que nosotros les sale para la aporte en la administración, en el caso de los 5 millones, ¿qué aporte a los 5 millones? Ya, concejala. Tenemos tres cifras y cada uno se va a tener que pronunciar por una. Si hay otra alternativa, no sé. Yo voy con el 5 también. Ya. Aquí vamos... ¿Pasar el aporte en el 5 y en el 5? Claro, solamente el aporte económico, ya no van ni las colaciones ni el agua individual. Por lo menos yo voy con los 5, igual es una actividad que no va a estar acá en años más, muchos años más, por acá. Bien, entonces vamos a proceder a la votación, al pronunciamiento... ¿Cuándo es el 2? 2, 3 y 5. No, lo que pasa es que esa es la consulta, porque si yo le digo a usted, ¿se pueden los 5? Si usted me dice que sí, porque acá como líder le estoy preguntando una pregunta, porque como dice... O sea que... Para nosotros es fácil... Técnicamente se puede, porque acabamos de hacer una modificación presupuestaria específicamente... No, pero por eso le pregunto al alcalde si es que él... Porque si él dice que sí, sabe que están los dineros y cambia la cosa, pero si usted nos entrega un... Como le digo, como consejo es fácil decir, apruebo, listo, 5 total. De hecho, imagínese, estamos aprobando 5 y la mayoría no pudimos o no nos dio para entregar un aporte de 200, 300, pero si estamos como fácilmente aprobando 5. Eso es hoy. Si usted me dice que está la tangibilidad de poder hacerlo, genial. Entonces, cambia la moción. Sí, están los dineros, pero tienen que... Tomo lo que mencionan varios de ustedes, aquí no nos queda nada para la municipalidad. Eso es el tema, ¿qué va a pasar después? Ninguna inversión interna, ni tampoco para la comunidad, porque son netamente pagos de insumos, de servicios, no nos queda nada. Y también depende mucho de la modificación presupuestaria, como uno ve en el presupuesto, para otras organizaciones. Entonces, estamos en un límite que tenemos que tomar, ser bien considerados en el tema del presupuesto. O sea, son buenas lucas, son 5 millones, 3 o 2 los que se entregue, pero no nos queda nada a nosotros. Simplemente... ¿Qué es lo que va a quedar para las otras organizaciones que van a venir a solicitar? Claro, nosotros mismos tenemos ese margen ahí de 2,5 o 2,3 o 2,4. O sea, el criterio que vamos a utilizar para las otras solicitudes. Claro, o sea, que hay que pensarlo bien, presidente, porque qué pasa en el caso ya, decidimos entregar los 5 millones. Tenemos previsto que vamos a hacer con las próximas entregas que podamos hacer en dinero, con las próximas actividades, en el TNP, en el Cámara, en cualquier otra cosa, en el Iversal, no sé, qué cosa que la organización, la misma comunidad, pida. En caso se entreguen los 5 millones, ¿me entienden? Ustedes quizá internamente lo vieron, se puede quitar hacer otra modificación. El Consejo de la Comisión, al Consejo de la Comisión, presupuestariamente, están quedando los 5 millones que... Habla la señora Karen, quedan 10 millones, ¿cierto? Si se entregan 5 ahora, presupuestariamente en este momento, quedarían 5... Para las próximas actividades. Para todas las organizaciones que puedan pedir. Claro, es que es una cosa de lo que presupuestamos en esa cuenta. Ahora, eh... Eso no quiere decir que se pueda hacer una modificación... Se puede hacer una modificación, de eso vamos a tener que hacer una modificación para sacar lo que hay de donde están, para ponerlo donde estamos poniendo estos 5 para... Pero esa es una modificación del lado de dinero, ¿no? Ahora, si se requiere más dinero, va a haber que echarle una revisadita al presupuesto para ver de dónde sacamos plata para poder cubrir otras actividades. Entonces, se puede. Presupuestariamente, se puede, siempre y cuando lo avise con más tiempo, porque igual es como muy encima la solicitud. Eso es importante igual, presidente, y aunque suene quizá impopular decirlo, pero alguien tiene que decirlo al final de cuentas. Aquí hay responsabilidades compartidas. Hay un año de preparación para conseguir recursos, para moverse, para eso están las comisiones, lo dijo el concejal Dian, y a veces ninguno de nosotros es capaz de decirlo para no echarse la comunidad encima, para que después diga, hoy aquí, después más encima, nosotros tenemos que ser responsables de aportar. ¿Y qué pasa si tenemos que aportar? Porque tenemos que poner la camisera con el pueblo, tenemos que, como bien dice el consejero Arcutiva, es algo inédito en la comuna, y tenemos que estar a la altura de eso y hacer los mayores esfuerzos para que esto funcione bien. Pero ¿qué pasa con las responsabilidades? ¿Qué pasa con realmente la comunidad? Si se movió bien con los tiempos, si se consiguió plata con otros estamentos, no lo sé. Cosca lo hizo, no es por abanderarme con una comunidad en específico, pero hay un antecedente que, claro, se puede. Y solamente nosotros también donamos, con una cantidad menor, pero se pudo hacer, e insisto, quizás a veces es impopular decirlo, quizás después de que el consejero no nos apoya. Pero acá todos somos parte del progreso, todos somos parte de que esto funcione bien. Y la comunidad también es responsable de esto. La comunidad quechua y también la comunidad como poblador común y corriente, a eso me refiero, aunque eso no es feo. Pero claro, todos somos responsables. Y aquí nosotros también tenemos que, de alguna u otra forma, educar en ese sentido, porque al final a mí el asistencialismo no me gusta. El que el poblador esté así y no es tema, y que le llegue, le llegue, le llegue, también tenemos que tener un esfuerzo. Todos somos responsables en que esto funcione bien. Y claro, quizás ahora donemos 5 millones para quedar bien, para que la comunidad también haga sus cosas, el Corpo Cristo funcione bien. Pero tenemos que también estar a la altura de eso, generar y educar en ese sentido. Nosotros es fácil, como dijo el consejero al día, aportar ya 5 millones, pero darnos 9 mil dólares. Independiente de los aportes que uno personalmente hace. Pero yo les pido también que funcionemos bajo esa premisa, en educar a las personas, en no generar más asistencialismo, aunque aquí todos somos partidos. Todos somos partidos. Y ellos también. Es un 50 y un 50% para que esto funcione, en la actividad que sea. Porque creo, y también pienso, que hay como malas costumbres también, en pedir, 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 y cuál es mi esfuerzo, cuál es lo que yo hago como poblador, pero lo que yo hago como directiva. No sé si ustedes comparten lo que digo, e insisto, aquí alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo porque al final, ser uno más y en quedarme callado y aguantar cosas es fácil. Y por eso yo le he preguntado al alcalde, me dice, Gustavo, que usted diga, ¿sabe qué, concejales? Honestamente estamos para dar tres, honestamente estamos para dar cuatro. Pero, claro, como bien dice don Claudio, se pueden hacer modificaciones a costa de qué, primero porque, está bien, y quizás, claro, y como bien dice el concejal DIR, nosotros lamentablemente tuvimos la buena suerte de participar en una, porque hay que ser bien honestos, yo apoyé con mi trabajo, DIR apoyó con su presencia, y las comisiones ya nos entregaron todas las posibilidades, todas las ayudas necesarias para poder nosotros ejecutar y nada que decir, hay un precedente. Pero ahora hay que ver quién va a guiar a usted como líder del municipio, quizás nosotros como cuerpo de concejales, porque, no sé, un ejemplo nomás, si se logra comprar colaciones, las puede entregar usted, las puede entregar al municipio, o netamente entregarle quizás el dinero a ellos y que ellos como comunidad vean a qué le va a gestionar, porque cambia la cosa, siento que usted igual podría ser partícipe, lo debieran incluir, más que todo un aporte del municipio, entonces sería bueno, alcalde, no sé, que quizás, si la solicitud la vuelvan a detallar, obviamente el apoyo va a estar en económico, para que, no sé, quizás puede entregar el apoyo también usted como persona, personalmente, porque se le va a entregar el dinero y va a quedar usted ahí fuera al margen de todo y quizás el cuerpo de concejales igual, como usted bien dijo, no queda nada por el municipio, por último que quede una imagen. Ya, bien, si me, ¿hay algún comentario más? ¿Consejales acá? ¿Se acuerda? Sí, igual traté de incluirme dentro de la coordinación, igual le dije al alcalde cuando estuvieron las reuniones que si me podían incluir como concejal, pero tampoco hubo parte que me pudieran incluir para poder apoyar, ya que había existido otras actividades de corpos crisis. Entiendo el tema de las comisiones, como bien lo dicen ustedes, las comisiones en Cosca funcionaron, funcionaron las comisiones, acá igual creo que no sé, hay comisiones, pero bien sabemos que no todos vamos a estar participando dentro de las comisiones, pero igual nosotros, como dice el concejal DIR, tenemos que dejar igual para las otras organizaciones, nosotros acá igual tenemos otras actividades, tenemos otras actividades de San Antonio, no sabemos si va a llegar de repente una carta a la municipalidad, al consejo, solicitando apoyo para las otras actividades que se vienen a futuro, que nos quedan de acá a diciembre, pero como dice el concejal Jan Alcalde, yo creo que a usted lo deberían incluir, porque qué va a quedar para el municipio, qué va a quedar, en qué trabajó el municipio, prácticamente sí nosotros vamos a estar aportando de atrás, pero qué queda para el municipio, yo entiendo, a lo mejor acá se hacen actividades, se hacen cosas, pero no se difunde con tiempo, no se incentiva, creo que la idea es, yo se le preguntaba si directamente la iglesia había solicitado algo, porque tampoco sabemos si la iglesia se está preparando, sabemos que se están haciendo trabajos comunitarios, que me enteré por el Facebook, porque tampoco, lo ideal sería que sea así un trabajo donde el municipio sí tenga participación, porque prácticamente el municipio va a entregar los recursos, pero hay que, ah, que sabe que no, lo organizó la comunidad y que ha hecho doy agua, y como dice el concejal, ya no hay que exerciorarse igual que las cosas sean entregadas, porque nosotros estamos diciendo va a entregar un monto en dinero, y si no se justifican esos dineros, no sé si la plata que se entregó año pasado a Cosca fue justificada ya, ya se entregó la rendición, ya por... Sí, concejal, la rendición es... ¿Ves? Y eso tenemos que estar 100% de que esa plata se va, se tiene que rendir, se tiene que hacer el convenio para poder entregar esos recursos. Yo, consejera, ¿consejera Edwin? Ah, Marín. No, solamente quería aclarar, no decía solamente la intervención que tuve, solamente porque más adelante hay que gastar más plata, porque evidentemente se pueden hacer algunos ajustes para hacerlo. A lo que voy yo era solamente y netamente a la responsabilidad. Yo creo que aquí se marca un antecedente importante en el que hacer más adelante nosotros como municipalidad, como concejal, usted como alcalde, presidente, y cómo vamos a ir trabajando aquí en adelante, porque al final de cuentas, aunque suene así, lamentablemente, tenemos que igual ponernos con recursos, digo, por la municipalidad, para que esta actividad funcione bien. Porque como te lo he dicho recién, es inédito, es la primera vez que pasa y como anfitriones tenemos que ponernos la camiseta y que funcione bien, ¿me entiendes? Pero eso no significa avalar irresponsabilidades, eso no significa avalar... Puta, me dejé un par de meses y después, en total, tengo la muña y a eso voy yo, esa era mi intervención. Lamentablemente, porque tiene que funcionar bien, por eso que hay antecedente, que eso no debería pasar. Gracias, consejal. Dir, la última opinión y vamos a proceder al pronunciamiento. Bueno, bueno, respeto a las opiniones de todos los consejales, de todos los colegas, también la, también respecto al tema de los presupuestos, pero esta actividad como claramente es relevante y a nosotros nos incluye en esto, porque somos municipios de Ollagua, entonces creo que si presentamos un aporte muy bajo, al final, acaban así, de que lo que vamos a quedar mal vamos a ver nosotros, yo creo que dos millones es un aporte muy bajo para esta actividad, porque realmente nosotros necesitamos mostrar nuestra comuna en esta instancia, estamos claros que el año pasado fue Cosca y nuevamente nos sacó a nosotros a Ollagua como que muy seguido igual, mucho gasto en temas monetarios, pero el compromiso ya está, y si que nosotros aportamos solamente dos millones como municipio, se supone que estamos desligando de una obligación que nos corresponde, claramente, Ollagua pertenece al municipio y a la comunidad que ha hecho, entonces prácticamente si aportamos solamente dos millones creo que es bajísimo, creo que nosotros tenemos que mostrar que por lo menos decencia, que si estamos en condiciones Ollagua hoy en día yo creo que no era tan, era aceptado tan riesgo otro cuerpo que existe aquí en la comuna, pero ya está, entonces creo que nosotros tenemos que mostrar, bueno, por lo menos mostrar en esta actividad un poco como le decía, a nivel del Alto Ollagua es súper, súper relevante y súper interesante, entonces creo que con dos millones no aportamos mucho, no aportamos mucho, yo considero que por esta vez deberíamos subir los montos y ver qué se puede hacer don Claudio, como dice para el colega hacer otras modificaciones, pero ver un monto más o menos considerable, porque igual esto no solamente le incluye a la comunidad que ha hecho o a las organizaciones que están ahí participando o a la iglesia, también no nos considera a nosotros como municipio, ya está, presidente. Gracias, señor. Consejal Luis, por favor. Bueno, considerando también que, bueno, después se le llevará la oreja a los correspondientes, como decían los consejales, pero yo sí considero que esta es una actividad que no hablan de la comunidad, no hablan de distintos organismos que están organizando esto, sino que hablan de Ollagüe, en todos lados se están preparando para el campo de Ollagüe, no de la comunidad, de todos hablan de Ollagüe, nosotros somos la cara visible de Ollagüe, por eso yo, por esta ocasión, independiente a quien o no tenga la culpa o quien fue el que dejó pasar el tiempo, que después efectivamente hay que darle su sermón, su explicación, yo creo que hay que dar un aporte más o menos significativo en esta ocasión porque es una actividad única que tenemos en el pueblo y que no se va a dar mucho tiempo más y como le digo yo, sí hablan de Ollagüe, no de distintos organismos. Es claro, alcalde, que yo el comentario que hice fue por el tema para la propiedad privada a lo mejor es fácil, es decir, yo dono 5 millones y los RAC, no hay problema, ahí se acaba el problema de ellos, también para nosotros yo hablaba porque con una carta llegó el primero de junio, entonces aquí hay que llevar a modificación las cosas, hay que hacer los... Hay todo tráfito administrativo interno que se debe hacer para poder apoyar. A eso me refería yo, para estar los críticos... No, yo concuerdo con el asunto de... Concuerdo con el concejal Luis, o sea que al final queda bien Ollagüe, o quedaría mal Ollagüe, voy al hecho de que quede antecedente independiente de las cosas internas a las intermanentes, ellos verán cómo lo hacen, pero que quede como antecedente, o sea que al final Ollagüe va a quedar bien Ollagüe... Y tenemos que también hacer los esfuerzos para que eso... Igual a los que están mandando atacarte, igual hacerles saber que no es llegar y apostar, como los que están en la empresa estamos muy encima que estamos dando ese acuerdo, pero igual Ollagüe es que hay que... Sí, bueno, todos somos Ollagüe en este momento, la comunidad, todos, la municipalidad, todos. Estamos de acuerdo que estamos muy encima de la... la primera oportunidad... Vamos a ver si... solicitando... Está en el correo, no sé si... No sé si se la compartió, pero a lo mejor se la puedo enviar si no tengo problema, pero son un monto de... No, a ver, 700, 800 mil pesos, pero netamente artículo de la iglesia, no es para bancas, sillas, ornamentación, nada, netamente son... La comunidad está preocupada de esta ciudad, vamos a visitar ellos también a la... de la... de la... de la iglesia, que prácticamente igual tiene un trabajo en conjunto, también se debería preocuparse del trabajo de la iglesia, cómo está la iglesia, y acá prácticamente le están pidiendo a usted que a los ministros es un fin de la falta de la iglesia, y que prácticamente la comunidad podría comprar a los ministros que los pudiera apuntar. ¿A eso o a eso? No, consejal, ahí no tengo mayor información, netamente, ojo, mañana me voy a informar algo, pero hoy día no tengo nada. Bien, para cerrar, yo voy a ser primero el que voy a votar, de ahí ustedes definirán, yo responsable de la... del... del aporte que vamos a hacer como municipio, yo eso pensando entre los dos millones que entregamos a la comunidad de Cosca y los cinco que está pidiendo la comunidad, yo voy a optar por tres millones de pesos, solamente tres millones, no va, incluyo ni dos mil colaciones, ni la dos mil agua, vamos solamente a aportar mi votación por tres millones de pesos, así que ahí le cedo la votación al concejal Jan Ramírez, dos, tres o cinco concejal. Considerando lo que planteamos anteriormente, yo voto... Ah, pero no hay más opción. Dos, tres o cinco. Dos, tres o cinco. ¿Usted quiere otra opción? Porque usted propuso tres. Sí, sí, es que antes de hacerle la consulta de que si se podía o no se podía, porque yo le dije, ese comité territorial se podría aportar o algo, ya que el don Claudio nos dice que se puede modificar y no, yo optaría por darle los cinco siempre y cuando lo hagan partícipo ¿cómo está el alcalde? ¿Usted vota? ¿Cinco? Cinco de un millón alcalde. ¿Consejala Julia? Ya. ¿Consejal Dirk? No quiero ser majadero de lo que dije, pero me imagino que quiero en acta la gente también lo está viendo y lamentablemente esto tiene que funcionar así que voy por los cinco millones. Ya. ¿Consejal Luix? Yo voy por los cinco. Listo. ¿Consejala Karen? ¿Consejal Dirk? Ya, ¿Consejal Eri? Con los cinco millones recientes. Listo, entonces se acuerda hacer un aporte económico a a la comunidad que es Chedoyahue de cinco millones de pesos por la actividad del COPCITI. ¿Acuerdo número? Acuerdo número cero noventa y cinco señor alcalde y el anterior el cero noventa y cuatro que aprueba aportar económicamente que no se no se informó. El acuerdo va a decir se aprueba aportar cinco millones de pesos a la y el convenio tiene que hacer eso. Sí, sería bueno señor alcalde para efectos del acuerdo votar en este caso los cinco los cinco millones porque cada uno se manifestó por cinco millones tres millones pero al definir cinco millones hay que votar el aporte por los cinco millones. Listo. Por favor y así el acuerdo noventa y cinco que daría se aprueba aportar cinco millones de pesos para. Ok, vamos entonces proceder a ¿No, porque y ahí nosotros supongamos se pierda o se puede dejar a ver porque la unidad no se lo tiene que recibir yo sin ¿No? Ahí va Es un tema legal entonces lo que pasa es que Contraloría en este momento está muy quequillosa donde usted tenga unas platas y están exigiendo que estos aportes que uno le hace a la comunidad e inclusive a algunas personas sean a través de un convenio y con revisión de cuentas Si no, se hace responsable a la comunidad perdón a la municipalidad de no cobrar esos aportes que si a ellos les sobró plata van a tener que dar la cuenta. Ah, bien, vamos a tomar el pronunciamiento para aprobar el aporte de cinco millones de pesos a la comunidad quechua para la actividad del Corpus Christi Concejal Eringhuayta Concejal La Cane Salinas Concejal Luis Cutiva Concejal Dicetelo Concejal La Julia Pizarro Concejal Dian Ramírez Con el voto presidente a favor se aprueba el aporte de cinco millones de pesos a la comunidad quechua de Illawe para la actividad del Corpus Christi ¿Acuerdo número? Acuerdo número cero noventa y cinco señor presidente señores concejales cero noventa y cinco Gracias señor secretario gracias don Octavio Concejales son la ¿Consejala? Por cierto vamos a ver tres puntos de la No Lo que pasa es que ya tengo dudas porque ya dice la posición que está haciendo la comunidad es gestionar el decreto de la instrucción del cierre del pueblo por tres a cuatro días ¿Ya? Espero que no se esté tomando eso porque ¿Cómo nos van a cerrar el pueblo? ¿Cómo vamos a entrar nosotros con los vehículos o hacia nuestro domicilio? Si hay un tema que vamos a conversarlo pero ese tema del cierre del pueblo también lo tiene que ver la delegación presidencial o sea no es tan fácil Eso mismo le hago a consultar ya No es tan fácil el cierre Ahora vamos a cerrar algunos sectores desde el mismo momento sí, pero cerrar del pueblo eso hay que conversarlo bien, consejala Ok Y acá está pidiendo hospedaje para paramédicos ¿Está habilitada la casa de huésped como para tener así cuatro camas dos piezas para No, dos piezas con cuatro camas No, dice cuatro camas dos por pieza es lo que están pidiendo Ahí Voy a conversarlo mañana pero yo me comprometí con alojar a dos paramédicos o concejala solamente a dos que estamos supliendo a los dos que tenemos acá vamos a tener cuatro paramédicos municipales Ya Entonces la la MUNI igual el municipio igual está saliendo paramédicos extras Dos paramédicos extras Entonces habrían Cuatro paramédicos en ese día Cuatro más los cuatro de ellos serían Ocho por lo menos Ocho paramédicos Ya Después dice las sillas de la fundación y lo otro que yo igual le hice al alcance alcalde gestionar la instalación de los kioscos en el sector de la calle Freire A mi parecer creo que no este punto no debería llevarse y debería dejarse los kioscos acá en el sector del del estadio dado que en el sector de Freire porque ahora se modificó el tema de la alimentación de la comunidad y van a ser servidos directamente allá y ese sector se va a ocupar para yo creo para servir porque va a ser en la sala de alterados creo que ahí los kioscos más encima estando los kioscos en ese sector creo que les vaya por ahí también Yo creo que al contrario le iría mejor estando en el mismo lugar donde está Es que no hay espacio tienen que ubicar 12 para que la gente se sirva la alimentación Por eso yo creo opino que a alguien le va bien estando ahí mismo con la gente independiente ahí o no porque competencia es ley oferta de demanda y competencia netamente algunos no comerán lo que entregan ellos y comprarán pero ahí netamente concejala no depende de nosotros depende de la gente si alguna gente quiere trasladarse a la calle Freire y la otra gente va a hacer lo que ellos están solicitando o la gente va a decidir donde La gente tiene que decidir nosotros no nos podemos obligar a concejala la gente decide si quiere Exactamente ya ok entonces ellos deciden si se quedan acá o se van para allá Por supuesto concejala no hay obligación acá Y lo otro que tenía la última consulta era de la limpieza que se quedó en el sector de de atrás para los estacionamientos Ya Sí ahí vamos la limpieza está el sector está bien limpio para estacionar lo que hay que modificar un poco es el ingreso al sector solamente eso pero la la cancha de estacionamiento está bien en condiciones ¿Y qué sector va a ser atrás del motor? Allá motor concejala hay un buen espacio ahí así que falta solamente el acceso Yo lo vi y si quiere ahí nos damos una vueltita no hay problema si está bien expedito Está bien Ya Ok Eso alcalde nada más Bien vamos a tomar un receso hasta las 14.30 para que vayamos a almorzar y continuamos con los demás puntos así que muchas gracias y nos vemos a las 14.30 horas Gracias